Le agradezco mucho a Rabino de Ojanán, que me invita aquí a estar con ustedes esta noche. Acabo de venir de Barranquilla, donde estuve con nuestro grupo, el Rabino Meir David Cera, que también es un grupo que yo tuve la oportunidad de conocer ayer, muy serio. Nos levantamos a las 5 de la mañana para rezar a primera hora, y fue una tefilá con mucha abnegación, con mucha intención, de que es difícil encontrar ese tipo de tefilá en otros batecneses, donde uno va y reza y reza, pero en realidad no siente inspiración, no siente lo que se siente en estos ñanim de conversos genuinos, que vienen, dejan todo y vienen a rezar a las 5 de la mañana, piénsenlo, no es nada fácil de madrugar, dejar a la familia y buscan a Hashem ávidamente. Y ahí también tienen una mikve, ahí también tienen una libidaría, tienen todo lo que un judío necesita, y la verdad que estuve con ellos ayer en la clase, dos horas, constantemente preguntan si no se querían levantar, yo estaba muy cansado, y la verdad que me dio fuerza, y me dijeron, justamente que había comentarios de Rabino, entonces Rabino me dijo, no hables de esto, no hables de esto, entonces no voy a hablar de esto, no voy a decir de qué hablo, pero sí vamos a hablar de lo que ustedes, como se dice, video on demand, la demanda de ustedes, si ustedes me dicen qué es lo que les interesa escuchar, apretan el botón y vamos a empezar a tratar de dialogar, y así como se va a salir el próximo libro de preguntas y respuestas. Ustedes ven afuera un libro gordo, gordo, que son cuatro tomos de libros en temas de Al-Ajá y de Ashkafá, lo que se llama de la ética judía, la filosofía judía, y obviamente ese es el reclamo que muchos que nacieron dentro del judaísmo, y ya trajeron sus hijos, le van a decir, y yo conozco muchas parejas que se convirtieron con hijos, y los hijos tienen derecho de negar la conversión a los 13 años, a los 13 años para las niñas, y lamentablemente los hijos no siguen con los padres, ¿y por qué es eso? Y ahí está el tema que el hijo como que siente que no tiene libre albedrío, como ustedes de mayor, de maduros, de los 25, 35 años, ustedes toman la decisión de cruzar el puente y dejar todo, y saben muy bien lo que, la derecha les quiere lo bueno y lo malo, pero un chico no sabe lo bueno y lo malo, y obviamente le tira el mundo materialista, y le cuesta mucho más que a ustedes, y ese es un reclamo que yo crecí en una familia religiosa, y no tuve nunca el libre albedrío de ser como ustedes, y por eso me da mucha, mucha ganas, digo, si ustedes vienen de afuera y dirigen lo que yo, lo tengo ya de por sí como algo entendido, como algo que es obvio, entonces ahora lo valoro más, porque nadie me dijo, nadie me enseñó de niño, lo que significa leer el Humash Benesheet, con anteojos de un hombre de 20 o 30 años, lo leímos a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años, y con anteojos de cuentos de la Biblia, o todo tipo de fiestas, Hanukkah, Purim, etc. Entonces, uno de los temas que también estuve en Medellín, y ahí había todo un grupo que se convirtió, que vinieron especialmente del Ecuador, y también una clase, hicimos un asado también, fue una experiencia muy, pero muy profunda, muy de Naneshama, que yo estoy lleno de energía, y estoy muy, por decir, agradecido con Hashem, que me juntó con este tipo de gente, que busca Hashem, sinceramente, y no viene a buscar todo tipo de intereses, porque ustedes saben, que una de las condiciones de la conversión, es que el rabino tiene que examinar, que el converso, el candidato, lo hace por amor a Hashem, y por convicción propia, no tiene que tener interés económico, interés en casarse con un cónyuge judío, o, por ejemplo, lo que pasa en Israel, que el ejército, hay más de medio millón de no judíos, que vinieron de todo tipo de países, que según la ley israelí, se llama la ley de retorno, que hay más de un millón de israelíes, que se salieron de Israel, y se casaron con no judías, y traen a las esposas y a los hijos, y los legalizan, eso es la ley internacional de cualquier ciudadano, que tiene derecho, el amor no tiene fronteras, y puede casar y legalizar el estado de su cónyuge, ahora la ley israelí va mucho más allá, como en muchos casos, en muchos países, y eso es lo que el señor Trump quiere abolir, en Estados Unidos, que vienen inmigrantes embarazadas, y nace el chico en Estados Unidos, y el chico es americano, y él quiere abolir eso, porque eso le da rabia, porque eso es como un ancla, que obliga a los americanos a no echar, entonces muchas veces, echa a los padres y lo deja a los chicos, y tiempo a crecer a los chicos, es un conflicto, entonces más o menos, para que entiendan, esa es la noción, les doy el ejemplo, de lo que pasa en Israel, que la ley israelí, reconoce no solamente a los hijos goín, de estos israelíes que se casaron con goyón, sino también a los nietos, o sea, eso se llama la ley de retorno, que según la Laca no son judíos, pero sin embargo son israelíes, entonces ¿qué pasa? se está formando toda una crisis social, porque estás hablando de más de medio millón de goyim, que tienen nombres judíos que hablan hebreo, van al ejército, y hablan hebreo, y sin embargo el ejército, el Shimbeth, lo que se llama los servicios de inteligencia israelí, no le dan permiso a los rusos, a los árabes, o a los no judíos, que puedan acceder, ascender a un rango, y darle un tanque, porque no hay confianza, puede agarrar el tanque, y así como pasó, con todo tipo de árabes, que agarraron un tractor, que trabajaron en la construcción, y hicieron atentados, entonces, ellos se convierten, para recibir la clasificación, lo que se llama, jurar la bandera, hace 27 años me dice americano, entonces me dijeron, ¿estás dispuesto a defender la constitución? ¿estás dispuesto a defender la constitución, y ir a pelear para, el freedom of America, para lo que se llama, la libertad de los americanos? entonces le dije así, 100%, entonces también, ellos agarran el tanque, agarran la biblia, señor, usted jura que es judío, pero eso no vale nada, el día de mañana, Hazel Shalom sea guerra, son los primeros a escaparse, como los ratas, que salen del barco hundiendo, ellos no son judíos, no tienen ningún sentimiento, y ¿por qué lo van a hacer? y eso es exactamente, lo que dijeron los egipcios, cuando estaba el pueblo israelí en Egipto, cuando va a haber guerra, los primeros, la quinta columna, van a ser estos judíos, que se van a rebelar contra, y se van a unir, a nuestros enemigos, entonces volviendo al tema, que salió un libro, hace un mes, y yo le pongo el autor, como 500 hojas en hebreo, que habla de este problema, que hubo más de 10 años, que el gobierno tiene un drive, un drive quiere decir, todo invierte, un programa invierte millones de dólares, en Ulpan Yur, para estos israelíes, no judíos, que se conviertan, entonces, ellos con eso, pretenden solucionar el problema, que ellos están creando, y el 97% de estos conversos, no cumplen Torah Mitzvot, y eso es un reporte oficial, del gobierno de los romanos, ¿cuánto por ciento? 97%, o sea, si una persona tiene un negocio, y ese negocio, tiene el 97% de clientes, que no le pagan, se bancarrota, entonces hay que cerrar ese verdín, y eso es exactamente, lo que hicieron, el rey David, y el rey Salomón, que no aceptaban conversos, en esa época, porque es obvio, que ellos venían, por la gloria del pueblo de Israel, y por la riqueza, y por lo que sea, etcétera, etcétera, entonces, hoy en día, todos los rabinos, están de acuerdo, y hay un rabino más, el más importante, rabino Rabel Yashir, que es Ravir López Osten, y él dijo así, no solamente que estos conversos, son Goim, obviamente porque lo compran, también es el 3%, que se convirtió, pero por causa, que el verdín, es un verdín ya vendido, pagado por el gobierno, que lo hacen, para hacer, el Ford Line, partes, hacen, la fábrica, que hace, junta el carro, que como dice el señor Ford, entre los dos de cien años, y, ellos agarran, judío sello automático, entonces el verdín, ya perdió su confianza, y es como un yojet, que hace yoquita, que no revisa su cuchillo, y le sale el 97% de las vacas, de cien, le salen tales, porque, porque el manipuló mal el cuchillo, y no se les llama, no tienen temor a Dios, entonces, ese yojet, ya no puede ser, aunque sea lo que le sale bien, casar, ya no se puede comer, entonces también, ese 3% que pobrecito, que hicieron, Gerut, entonces, que pasa en Brasil, por ejemplo, las comunidades judías, yo estuve hace poco en Brasil, no aceptan, los conversos, que se convirtieron con la mano, eso es algo viejo, que ellos ya lo sabían, y quien aceptan, Betín privado, está Rambrantzdofer, que lo llevé justamente, a uno de tus amigos, la semana pasada, está Rocker Elitz, famoso, y hay otro, entonces, justamente, es muy importante, se necesitan dos para el tango, se necesita, para el Gerut, se necesita, que haya, lo que se llama, unánime, que sea, de ambas partes, también del interesado, del aplicante, del candidato, y también del Betín, que los rábinos sean rábinos, que se ganaron su reputación, por su temor a Dios, que hacen exactamente, lo que dice Narajá, que si Javi ya no es a Ravino, es por decir, un cirujano, dice no usar celular, porque eso confunde, las máquinas del quirófano, entonces, va y usa el celular, y le pasó a un pariente mío, que tuvieron que operarla, porque no vieron el ultra, usando lo que tenía, entonces, así también, el, como se llama, el zapatero camina descalzo, y en muchos casos, que lamentablemente, no saben dar el ejemplo personal, y esa gente pretende, hacer todo tipo de, eh, Gitín, Betín, de Gerut, y todo eso, entonces, todas estas cosas, son súper delicadas, que no es así nomás, ahora, también cuando se trata, de una persona, que se convirtió mal, con estas personas, con estos Betín, ahora, él se casa con una mujer, y esa mujer ahora, se quiere, separar de ese hombre, y ese hombre, no le da el divorcio, y la deja desaparada, entonces, que hizo el Betín, en un caso, fueran al Betín de Gitín, y esa persona, esa mujer, se convirtió, y nunca cumplió, Tramitz Bot, todos los vecinos, averiguaron, investigaron, como tiene que ser, y se lo Betín, señor, su conversión, es falsa, porque usted nunca cumplió, y abolimos la conversión, no hay problema, no se cita aquí, porque, porque se casó, con una no judía, se casó con un judío, o sea, estuvo casada, en un matrimonio mixto, entonces, automáticamente, ese es el gran problema, y por eso, ayer, cuando hicimos la conversión, les dije, según a la JAK, espera tres meses, va a venir, el avión de Salazar, de Miami, él va a ser, en Kiddushin, porque así exige el alajá, no hay que, escatimar, y no hay que dejar de lado, ningún detalle del alajá, ok, vamos a darle chance, por favor, a las personas aquí, que me den una orientación, que es lo que les interesa, si hay alguna inquietud, o el rabino puede, por favor, si usted, podría, ayudarme, a, entretener a la gente, para un catar, no hay, 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 amén, ¿cuál debería ser un enfoque, de un, de un, de un, de un jejudí, si, que debería buscar, aprobación de quien, estás hablando de un converso, de un converso, si, ok, ok, muy bien, muy bien hecho, tú sabes muy bien, querido Rabi O'Hanam, que, lamentablemente, hay todo tipo de charlatanes, y esos charlatanes, aceptan, soborno, y convierten por dinero, o también, no son fidedignos, no son reconocidos, no tienen el apoyo rabínico, de otros rabinos, o ellos mismos son, no quiero decir nombres, y, y hacen conversiones, así como si fuera, ahora cadabra, y también como dijo, un tal, diputado de la Knesset, que estaba, en su momento, con el camino, Valle de Yosef, se llamaba Amsalem, y él estuvo en Brasil, y él dijo, algo que no está aquí, todo en ningún lugar, que, cuando se trata de hijos, o nietos, o bisnietos, de Benéan Ussim, es decir, que el papá era ahí judío, y se casó con una goya, o nieto, etc., ahí no es necesario, que haya total, absoluta, cabalatol mitzvot, que el converso, ¿por qué? porque ya tiene sangre judía, es como diciendo, ya estás a un pie, ya estás medio americano, medio colombiano, entonces no tienes que jurar la bandera, entonces, eso es una tontería, y ese rabino, tuvo el mérito, mejor dicho en comillas, que el rabino Valle de Yosef, escribió una carta, diciendo que eso se llama, Megalepanimba Torá Yerokagafá, ¿qué quiere decir? Una de las cosas, que el Talmud trae, que no tiene el mundo venidero, y que se excluye del pueblo de Israel, es aquel rabino, que interpreta mal, e interpreta erróneamente, el espíritu de la ley, opuesto, es decir, que podemos manipular, la ley hasta cierto punto, como dicen muchos, que ustedes los rabinos, siempre no encuentran la salida, legal para todo, saben acomodar todo, como los abogados, que siempre hay una ley, que dice, no, pero si usted no presentó, y si no pagó a tiempo, y no, y llegó un minuto después, están buscando como, digamos, desplomar, o quitarle todo el sentido, de la ley, entonces, es obvio, que se puede averiguar, se puede enviar con internet, con email, automáticamente, hay un rabino, que habla por internet, o mejor dicho, una persona, y no quiere decir su nombre, y habla de Kabbalah, y yo automáticamente, siempre les digo a todos, porque me hicieron preguntas de Kabbalah, esa persona que habló en Kabbalah, habló en la televisión, habló en, es contra el Arahá, y contra la Torah, ¿por qué? porque no se puede enseñar Kabbalah a los judíos, y eso no es Kabbalah, eso es, todo tipo de, por decir así, la parte superficial de la Kabbalah, o mejor dicho, la parte, digamos, muy, pero muy, principiante, y le dice, le habla del Satán, y le habla de cómo Hashem conduce el mundo, la misericordia, y todos los términos de la Sefirot, y Gesed, y Esod, y, ¿qué hace con eso? La persona tiene que saber que Kabbalah se llega recién, que la persona cuando terminó de estudiar toda la Torah, y llegó a una cierta edad, y cierta madurez, ahí pueden pensar, entender, y eso es lo que dice en el libro de los escritos de la Brizal, que las mismas mitzvot que nosotros cumplimos, existe toda una gama de mitzvot, que nosotros no estamos obligados a cumplir, por obligación, pero si la Brizal dice que, muy bueno, es muy recomendable, y le da a la persona inspiración, dejar la barba, o que vaya a la mikve todos los días, o que se corte las uñas, ahora, según la alhajá, la persona puede dejarse el pelo largo, puede dejarse, cortarse la barba, puede no ir a la mikve, y todo este tipo de prácticas de Kabbalistas, o también, por ejemplo, cruzarse los dedos, no se puede, según la Kabbalah, uno me dice, ¿pero por qué? ¿qué está haciendo? Según la alhajá, no está escrito esa alhajá, y así todo tipo, la persona quiere ser cabalista, caballista, muy bien que sea, pero si la persona, no va a cumplir primero, lo que está escrito en el texto, del Tupanadouf, todo lo que es Kabbalah, no vale nada, ¿por qué? porque ese es el top, es la crema de la torta, pero si no hay pan, entonces no vas a estar satisfecho, con papas fritas, primero, si querés comer un plato de arroz, con pescado, ahí podés el dessert, después viene el postre, o una persona que se va a perfumar, sin primero, bañarse, ducharse, entonces como, eso es lo que hacían los franceses, creo, que no tenían duchas, no tenían baños, hasta hoy en día, uno va ahí a Francia, el de Versace, el Palacio de Versalles, y ahí mismo en París, no hay baños, no hay ducha, entonces ellos, ¿qué hacían para no estar, mal olfato, mal olor? Se perfumaban, y había muchas enfermedades, y muchas propagaban, muchas epidemias, a causa de eso, porque no había higiene, y eso lo inventó el señor Pasteo, que era francés, justamente, hace 200 años, ¿no? Que él dijo que está la bacteria, con que sea que es invisible, y así todo eso, que eso evita, y por eso acusaron a los judíos, que los judíos siempre tenían esa conducta, de súper, súper higiene, y la la mikve, y el tiratia daim, a levantarse, y la que maravilla dice, ¿quién se considera millonario, quién se considera rico? El que tiene un baño cerca de su mesa, es decir, que si, perdón, comió algo que le causa diarrea, entonces inmediatamente, no tiene que aguantarse, porque eso causa, que el jazzo ya no es una persona enferma, entonces, ese se considera una persona rica, y no todas las casas, en el tiempo de antaño, tenían la posibilidad, de cumplir la mitzvá, de asher y atzar, de ir al baño, y estar limpio, antes de la tefilá, como que sí, de la carne, entonces, volviendo al tema, lo que más importante, cuando la persona, quiere buscar un rabino, quiere buscar, una recomendación, siempre tiene que haber igual, de otros rabinos, y tiene que tener, es como un dominó, o que sos, como tiene que ser, legal, o que no, y obviamente, siempre hay mucha envidia, también eso pasa en las yeguitas, con la carne, en Israel dicen, ahora yo voy a ver una yeguita, con todos los requisitos, extra y super, y eso va a ser, y voy a romper el mercado, y no voy a permitir, que ellos, ganen todo el dinero para ellos, yo voy, entonces automáticamente dicen, ese yeguita está mal, y ensucian un al otro, y empieza la pelea, la bomba atómica, la guerra mundial, entonces, por eso digo, que lo mismo pasa, lamentablemente, hay mucha política, con este tema, entonces, ustedes tienen que saber distinguir, tienen que ser inteligentes, quien es el rabino, que de veras, es serio, y lo que dicen de él, es obviamente mentira, o está dentro del margen del error, que sí, que hablan de él, porque si le está haciendo la competencia, le está robando a los clientes, pero al mismo tiempo, como dije, una de las principales, cuando una persona, va de la corte rabínica, imagínense, que los dos litigantes, le van a dar, el sueldo al rabino, entonces, el que le va a pagar más, el rabino le va a dar, la razón, entonces, está prohibido absolutamente, que el rabino, que juzga, que cobre por su servicio, quien le paga su sueldo, la cupada, de acá, se hace un fondo de calidad, que de eso, tiene un sueldo fijo, no importa si van a venir, 20 personas, o 5 personas, había casos en Estados Unidos, que los rabinos tenían interés, estaban los rabinos ortodoxos, y, ellos cobraban, 2 mil 500 dólares, por sesión, y era un caso de un get, de un divorcio, que cada uno, de las familias, era muy pudiente, entonces, estuvieron así, tirándolo, tirándolo, tres años, imagínense, cada semana, una sesión, y, gastaron como medio millón de dólares, en ese, de ese get, y obviamente, es contra el alajá, no se puede cobrar, porque eso, está creando la corrupción, está nutriendo, en un sistema, un, lo que se llama, un círculo vicioso, que no termina, entonces, eso es otro de los temas, que si ustedes buscan un rabino, que quiere convertir, que no puede cobrar, se le puede pagar algo mínimo, algo muy básico, como un avancel, pero no cobrar, como hacen algunos rabinos, y escuche que hubo, acá, con muchas personas, que pagaron los rabinos, y al final, si te vamos a llevar a Israel, y no están cumpliendo, y la gente está muy, lamentablemente, muy decepcionada, de toda esa práctica, pero, es lo que pasa también, con los abogados, en Estados Unidos, que le dicen a los inmigrantes, te vamos a legalizar, y se escapan, o no le cumplen, le hacen una apelación, todo un sistema de corrupción, que se aprovechan, de la pobre gente, que quiere, su objetivo, entonces, vamos a, seguir con más preguntas, por favor, si alguien tiene, algún tema, me olvidé, de un chiste famoso, que dos, dos personas, estaban en una iglesia, juntando dinero, uno tenía, un Marín David, en su cuello, y el otro tenía, una cruz grandota, dos pobretones, sentados uno, al lado del otro, y obviamente, venían los cristianos, y miraban al lado, miraban al otro, veían al judío, y le daban al cristiano, el gran billete, y al judío, le tiraban una monedita, de repente, viene el cura, el encargado, le dice, no solamente, que ustedes mataron a Jesús, encima vienen a pedir dinero acá, que judío, tan jatsuf, tan arrogante, entonces, le dice, Moishe, este gol, nos quiere enseñar, cómo hacer plata, eran dos judíos disfrazados, bueno, a ver si hay preguntas, Moishe, si por favor, hablando, en esa misma línea, el tema de la conversión, cuál es la característica, o la razón, digamos, he escuchado opiniones, de que, supuestamente, las conversiones, que valen, las únicas, que valen, son las que se hacen, en Israel, o se hacen, en Estados Unidos, y, digamos, a veces, se siente, que si no se hizo, en Israel, o en Estados Unidos, la conversión, es como, de menos categoría, o no es válida, frente a eso, que reflexiona eso. Ok, yo creo que acá hay dos temas, un tema, es válida para quien, si quieres, entrar, a Israel, y vivir en Israel, tienes que entrar, en la conversión de Ramanud, así como, si quieres entrar, a Estados Unidos, o, algunos países en Europa, que no te dan visa, menos que tenés solvencia económica, y tienen una lista, de requisitos, que lo garantiza, tu salida del país, entonces, en Israel, están echando muchos latinos, del país, porque muchos latinos, fueron, y se quedaron para trabajar, yo creo que tú, lo sabes muy bien, lo que estoy hablando, incluso un alumno mío, que fue, conmigo a Miami, se convirtió con un rabino, que ese rabino, es reconocido por el Estado de Israel, y ahora, de tanta presión, que le hicieron a ese rabino, no voy a decir su nombre, él paró de hacer conversiones, a los que vienen, a hacer conversión para Israel, a hacer alía, pero este muchacho, después que hizo la conversión, que es válida para hacer alía, fue a Israel, y lo echaron, y tenía el diploma de conversión, y no lo dejaron, o sea, ellos quieren, ¿por qué? porque como dije, el sistema de vivienda, de beneficio, de social, Israel es tan benevolente, que tiene mucho, mucho dinero, muchos beneficios, primeramente que haga en Colombia, por ejemplo, según lo que yo sé, el gobierno no ayuda en vivienda, una persona que no tiene donde vivir, el gobierno no interviene, que se vaya a dormir a la plaza, en cambio, en Israel, no existe eso, que hay una persona, una familia, que esté desamparada, lo mandan a un lugar, donde sea, pero le dan, prácticamente, especialmente si es una madre soltera, o si es una divorciada, o lo que sea, si es una pobre, le da ayuda, hay toda una lista, hay todos requisitos, o lo que pasa también, a todos los israelíes, que le da seguro médico gratuito, básico, ¿no? Pero eso acá en Colombia, según lo que yo entendí, no existe, ¿y qué más? Desempleo, una persona no encuentra empleo, le dan cada mes, un sueldo, para que no se muera de hambre, ¿qué más? Hay muchos beneficios, a los orígenes, a los orígenes, les dan exención de impuestos, un año, dos años, tres años, les dan un sueldo cada mes, entonces, y también te dan pasaporte israelí, que podés entrar a muchos países sin visa, lo que el pasaporte colombiano no tiene, ese convenio, entonces, es obvio, que el gobierno israelí quiere parar, ese abuso, de parte de los interesados, que vienen a Israel, que no son judíos, dice, ah, muy bien, el gobierno israelí, nos está regalando, entonces, vamos a Venezuela, vamos a ir a un barco entero, y todos se van a cortar, se van a circuncidar, y se van a meter en la migra, con tal de, poder tener solvencia económica, entonces, ahí está el problema, que es contradictorio, entonces, si estás hablando de, la conversión de la alabanud, si logras obtener ese papel, que te permite ingresar, y salir a Israel como judío, es lo mejor que hay, pero si estamos hablando ahora, de una conversión, fidedigna según alajá, puede decir, de los anti-sionistas, en Estados Unidos, Satner, que ellos también hacen conversiones, o Jabad, o Seferadí, o cualquier otra conversión, de, está en Monzi, me dijeron que hay un Betín, que hace conversiones, que va a muchos colombianos, ¿no? Incluso también hubo un Betín, que trajeron a México, para hacer conversión, de, y ellos se quedaron ahí, en México, a vivir ahí, no hicieron mucho saliar, y, nuevamente, judío según alajá, son, si esas, personas que se convirtieron, siguen cumpliendo el ravitzvot, porque sinceramente, ellos, se esforzaron, y cambiaron su vida, hicieron todo lo que tenían que hacer, según el libro, el texto lo que obliga al alajá, entonces, nuevamente, estamos hablando de dos aspectos distintos, el aspecto, lo que se llama legal, para ingresar al país, y que no te echen, eso necesitas la conversión, de la Ramanud, pero, por otro lado, te dicen, señor, si ustedes vienen como turista, no te dejamos abrir una carpeta, ¿no? Así es la de reglamento, tenés que hacerlo por internet, tenés que esperar, incluso los que ya hicieron, con la conversión con la Ramanud, que hubo labinos, que hicieron acá en Colombia, o otros países que fueran, ahora están, demorando las aplicaciones, y no están autorizando que hagan realidad, ¿por qué? Porque me imagino que es un problema económico, pero ellos no pueden aceptar, que vengan de repente, de golpe, en un año, 20 mil, 30 mil conversos, que van a recibir, y van a vaciar, el déficit, del gobierno israelí, yo creo que contesté la pregunta, sí, pero, o sea, una conversión acá en Colombia, en México, en el exilio, ¿no es inferior a la conversión? 100%, si hubo un Betín fidedigno, de tres judíos nativos, y son, y eres yamayim, son temerosos de Dios, y son reconocidos por otros rabinos, seguro que lo puedes contar para mi ñan, y puedes decir cadíche, y puedes entrar ahí a rezar, todo, y se puede casar con la hija, con el hijo, no hay ningún problema, estamos hablando ahora, de lo que es una comunidad, una comunidad acá, tiene que ser reconocida por una comunidad, que en este caso es el rabino Goldschmidt, que ciertas conversiones se reconocen, y ciertas no, entonces si no tienes el apoyo de una comunidad, no tienes el apoyo, lo que se llama, de una autoridad lágica, o tengo alumnos que, Baruch Hashem, ya tiene años que convertí, y se fueron a Lima, Perú, se fueron a Chile, y los rabinos de ahí, de Jabal, especialmente otros, reconocen mi conversión, y lo dejan entrar, y lo dejan en cuenta para mi ñan, y es la realidad de la Torah, y eso, a pesar de que yo no soy reconocido por el Estado y ser, y no quiero ser reconocido por el Estado y ser, por ese mismo problema, porque voy a tener un millón y medio de personas que van a venir a sobornarme, ¿Preguntas? Sí. Hay un respecto, pero siempre se ha hablado, entre los padres, Abraham, y Isaac... Si puedes levantarte para que vea, para verte mejor. Sí, el padre Isaac Abinu, de la gran... ¿Estás hablando de Isaac Abinu? Señor. ¿De los patriarcas Isaac Abinu? Sí. Habla claro, por favor. Sí, Isaac Abinu, él tiene la continuidad, Esa es muy importante, porque Abraham abrió el camino, pero Isaac mantuvo la continuidad dentro de la... Viendo, digamos, los problemas que usted habló al principio, de las personas que a veces tienen conversión, pero los hijos no siguen el camino, ¿Qué aconseja usted que pueda hablar más respecto sobre el tema? Bueno, acá hay que aclarar lo siguiente, lo que Jafamín dijeron en la Gemara, que lleva tres generaciones para un converso, que ingrese y que sea parte del pueblo israelí, es decir, que en el caso de Abraham Abinu, tuvo una esposa, Sara, no tuvo hijos de ella, se casó con Agar, tuvo a Ishmael. Ahora, la mamá de Ishmael no era judía, era una sirvienta, era como una concubina. Ahora, después tuvo a Isaac, y le dijo a Abraham, a Yem le dijo a Abraham, de Isaac va a ser tu simiente, del pacto de Brit de Naptarim, que le voy a heredar la tierra. Y también había otra mujer, que dice Rashí, que los binar pilaxí, los hijos de las concubinas, que no eran lo que se llama la mujer oficial, como Agar o como Sara, los mandó a la tierra de oriente, y dice Rashí, ¿qué regalos le dio? Le dio regalos de brujería, nombres de poderes espirituales, y algunos dicen que los barmans, en la India hay un grupo de personas que se llaman descendientes de Abraham, de Abraham barmans, que tienen mucho poder de brujería, como la cama del fakir, y todo eso de hindú, y todo eso, no voy a mencionar toda esa. Entonces, ellos heredaron ese poder de Abraham, y son descendientes de Abraham. Y también hablan de los Kung Fu, de todos estos, los chinos, los japoneses, que son idólatras, pero prácticamente, así dicen que ellos tienen esa fuerza, esa bendición. Los japoneses dominaron medio mundo hace 100 años, creo que ustedes saben la historia, imagínense los chinos, que son un millón, mil millones de personas, fueron dominados, por un grupo de 100 millones de personas, entonces quiere decir, los japoneses son, una raza superior a los chinos, esa es mi percepción, de lo que pasa ahí en el oriente, no sé si ustedes entienden, a lo que me refiero, pero es la bendición de Abraham, que le dio a su decimiente, por eso ellos pudieron, controlar, y digamos, lo usaron para el mal, lo usaron para el mal, ustedes saben que en Corea, ellos abusaron, tenían campos de concentración, tenían gulags, los prisioneros americanos y británicos, estaban ahí, en iguales, similar condiciones a los judíos en Europa, y muchos de ellos murieron, entonces, volviendo al tema, que después de Isaac, se casó con Rebeca, y Rebeca engendró dos hijos, que prácticamente, los dos eran judíos, porque la madre era judía, Jacob y Esad, entonces, la mayoría de los conversos, viernes de descendientes de Esad, que es el mundo cristiano, y casi no existe converso, de descendientes de Ismael, ¿por qué? porque la mamá no era judía, y ya fue tamizado, una sola vez, es decir, como dije antes, Jajamín dijeron, que tarda tres generaciones, hasta que se purifica, tamiza, estas almas, ahora, el tercero, quiere dar a Jacobo, que tuvo las doce tribus, y los hermanos, lo vendieron a Yosef, pensando, que porque él, dilató, al papá, y les dijo, que ellos comen carne, de un animal, estando un animal en vida, y también, ellos, desprecian a las hijas, de las sirvientas, y Jacob tenía, dos mujeres, que eran sirvientas, que aún concubinas, las amas de casa, de, Rahel y Leá, que eran, Bilhais y el Pá, ellos, como decir, tenían, inferior estatus, dentro de la familia, de las tribus, a pesar de que eran, las doce tribus, eran todos, Shinteká, los, lo más sagrado, que Amisael, tuvo, y sin embargo, Yosef, ellos pensaron, que Yosef, es la parte negativa, igual que Ishmael, y Esa, entonces, por eso lo vendieron, así dice la risa, entonces, el error fue, dado, así dice la risa, que, ellos, recibieron, de Jacobo, la enseñanza, de ser reyazira, hay un libro de Kabbalah, que, Abraham y John, escribió, y, perdón, Abraham y John, escribió, y ese libro, con ese libro, es posible crear, un animal, o crear, como el golem, así dicen, en Praga, que estuvo hace un mes y medio, un ser humano, que no puede hablar, porque el único, el único que puede darle fuerza, de habla, es Hashem, pero un ser humano, un Kabbalista, o un, una pregunta muy grande, tiene derecho de, crear, o bajar del cielo, una, eh, criatura, o un, Hulk, ¿no? o un, eh, ¿cómo se dice? una, toda una, una entidad, ¿no? que prácticamente, no es un ser humano absoluto, pero si tiene fuerza de, hacer cosas, entonces, ellos creaban, así dice también la que va a hablar, sobre ciertos rabinos, cada era el Shabbat, no tenían dinero para comprar carne, entonces, con el Sefer en Zirá, creaban ese animal, y lo comían sin chiquita, ¿por qué? porque del cielo nunca baja algo, que es impuro, todo lo que estuvo en el tiempo, en el momento de Amarillón, cuando Amarillón pecó, mezcló el bien y el mal, entonces, estaba prohibido, hasta que vino Noé, comer carne, porque estaba tan contaminado, que tenía que pasar 10 generaciones, recién cuando Noé salió de la Teba, ahí Dios le dijo, que puedes comer carne, pero antes de eso, no comieron todos vegetarianos, Adam no tenía permiso de comer, porque estaba todo contaminado, entonces, Dios dice, en la Torah, después de 2000 años, cuando vino, Moshe Ramel, recibió la Torah, y dice, ciertos animales, no los puedes comer en absoluto, y ciertos animales, a pesar de que son, que hayan en sí, en su esencia, porque tienen pezuña, y tienen el estómago bumiante, sin embargo, tenés que separar el sebo, tenés que separar la sangre, tenés que separar, el tendón siático, de Guilherme Ayer, y así todo, ¿por qué? Porque fue contaminado, por el pecado de Amarillón, ahora, el Hazir, se llama Hazir, que quiere decir, Hazir el puerco, Yatil la Hazir, cuando venga el Mashiach, Allá va a erradicar, de la voz de la tierra, el espíritu humano, el espíritu de la impureza, y todos los animales, incluyendo el Hazir, que representa lo más abominable, porque come basura, y es, así decimos a una persona, que es un Hazir, es una expresión, como un jamor, diciendo lo más inferior, que tiene lo máximo de materialismo, entonces, también el Hazir, va a llegar, a su nivel original, antes del pecado de Amarillón, entonces, como este animal, no fue, no existió, en el momento del pecado de Amarillón, no necesita, ni separar, el sebo, ni hacerle meriján, ni sheguitá, entonces, ahora existe, para que sepan, lo que se llama, un concepto, tú que eres choquete, Benbekuá, ¿qué es Benbekuá? hicimos en sheguitá una vaca, y está embarazada, y dentro del vientre, hay un, cabillón, un novillo, un novillo, se puede comer ese novillo, sin sheguitá, se llama, Nitarvishjitá, un novillo, un novillo, que no es novillo, que no es novillo, que nació del vientre, entonces no va a saber cómo hacer, y se va a olvidar, entonces los rabinos nos quisieron darle mano, a pesar de que ahora, que está perfecto, no sé si me expliqué bien ese tema, entonces lo que quiero decir, es que del Shamaim, cuando estos rabinos, creaban, este animal, era, permitido comer, un animal, un órgano, un animal, estando en vida, entonces los hermanos de Josef, recibieron de Jacobo, la enseñanza de ser beneditida, de la Kabbalah, y todos los días, ellos hacían un animal, lo asaban, hacía un asado, siempre el animal vivo, y moviendo la pata, le cortaban la pata, y lo comían, entonces Josef vio eso, ahora, Kabbalah se estudia a partir de los 20 años, y Josef tenía 17 años, entonces Josef no recibió permiso, de estudiar, y no pensó, que ellos están haciendo algo bien, pensó que están haciendo algo contra el alajá, y por eso fue a dilatarlo, a los hermanos al Papa, entonces nuevamente, todo este tema, lo que estamos hablando, que vemos, que hay conversos, vemos que hay gente, no judía, que quiere ser no ágila, o gente que le va bien, así como es, y no le molesta, y dice, yo soy una persona, Baruch Hashem, conforme con la ley de Dios, yo no robo, yo no asesino, yo no pago mis impuestos, etcétera, etcétera, y con eso alcanza, y la verdad, no hay ningún problema, no estamos aquí, poniendo un stand, como hace cierto grupo jacídico, que pone un stand en la quinta avenida, a ponerle tefilín, a todo tipo de gente, incluso goyim, o en los shoppings, en todo tipo de lugares, en Israel, y esa no es la táctica nuestra, no somos proselitistas, no buscamos conseguir a de estos, si una persona, está en el aeropuerto, viene alguien y le ofrece, querés comprar oro por 5 dólares, es obviamente una estafa, no hay oro por 5 dólares, entonces lo mismo, la Torah, la Torah es tan preciosa, la Torah es tan valiosa, que no podemos exhibirla, no podemos humillarla, y decir, ven, ven, el que no quiere, no le favores, hay muchos compradores, que quieren la Torah, y están esperando, años, para convertirse, y no saben, a quién preguntar, y a quién acudir, entonces, por el honor a la Torah, y también, porque es tan difícil, que una persona, que no fue educado, y ese es el problema, que estamos hablando, de los chicos, de los conversos, que no siempre siguen, y también eso pasa, con los judíos, los chicos de los baletes yubá, los que no tuvieron, la oportunidad, de el primer día, de su nacimiento, de cumplir el Torah, a los 20, 30 años, hacen yubá, y tienen hijos, que no quieren seguir, el ritmo de los padres, y ahí empieza, la bomba atómica, entonces, cómo se soluciona ese problema, entonces nuevamente, si una persona, plantó, un árbol de manzana, o de banana, o de cualquier otra fruta, que no espere, que crezca, otro tipo de fruta, entonces lo mismo, cuando la persona, estuvo casado, con esta mujer, y era laico, era goy, engendró, y embarazó a esa mujer, pensando, lo que viene a la televisión, entonces, automáticamente, eso se impregna, en el espíritu, del niño que va a nacer, entonces, él ahora, cuando se convirtió, después, quizás tiene cinco hijos, y quiere que los hijos, lo sigan, los caballos, ya se escaparon del destablo, it's too late, a mí, perdón, pero no puedes exigir, que ellos, hagan lo que tú, al dance, al folclore, al baile de tu flauta, porque, porque tú los entraste mal, torcido, con el espíritu malo, y con todo, la tabá, y con todo, y le digo más, el aritre dice, que, cuando Jacobo, se casó, por, trabajó siete años, y le dijo, Labán, te voy a dar a Rahel, y, el aritre dice, explica, que Rahel, era Javá, y Jacobo, era Adam Rishon, entonces, cuando, él quería casarse con Rahel, él sabía, que tenía que ser el ticún, de Adam Rishon, de pecado, y con eso, iba a traer los doce shabatín, de Rahel, las doce tribus, y con eso, iba a ser el ticún, de Israel, de Israel, sin embargo, Labán, quería erradicar el pueblo de Israel, de raíz, entonces, le cambió, y le puso a Leá, ahora, Leá estaba predestinada, ¿a quién? A Esab, y cómo fue, que ella se casó, al final, con Jacobo, porque ella lloró tanto, que Hashem escuchó, en la plegaria, y, Hashem hizo, que permitió, que Labán, el papá, manipulase la situación, y, sin embargo, Rahel era tan sabe, que el que le dio, y ellos sabían, que eso iba a pasar, le dieron código, ¿sabes? Cuando yo venga, y como era oscuro, no había luz, entonces, él, ella, Rahel, le dio a Leá, los códigos, a pesar de que cualquier otra mujer, de ninguna manera, permitía, permitiera, que su marido, se vaya con otra, en la noche de las nupcias, entonces, ese mérito era tan grande, dice que cuando Jacobo, estuvo la primera noche, con Leá, en realidad, estaba pensando en Rahel, y eso causó, que el que nació, de ese embarazo, era Rubén, pero en realidad, Rubén perdió, porque fue, plantado, y fue, la simiente de él, fue errónea, pensando en Rahel, entonces ya, perdió la posibilidad, y perdió, también, él pecó, dice que él cambió la cama, para la reclamada justicia, de que la mamá de él, cuando falleció Rahel, Jacobo puso la cama, de él, de las sirvientas, entonces dice, como mi mamá, ¿qué es? Ella es la ama de casa, ¿con qué derecho? Y eso fue un pecado, porque nuevamente, ¿quién le causó pecar? Labán. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Es difícil decir, quién tiene la culpa, pero la Torah dice, vaya a Hashem, y Hashem vio que Lea era odiada, ¿quién la odia? ¿Yacobo odiaba a Lea? No, pero no la quería como Rahel. Ya, Hashem dice, yo siempre voy a proteger al perseguido, al que nadie quiere, a ese exactamente, lo voy a proteger, le voy a dar, seis hijos tuvo, y sin embargo, la séptima vez, que estuvo embarazada, tenía que tener el séptimo, y era Dinah, y Hashem, ¿qué hizo Lea otra vez? ¿Adeke? Por favor Hashem, que no sea un hombre, porque ahí, mi hermana se va a explotar de nervios, va a poner, se va a poner totalmente, muy muy triste, entonces así dice vuelta, el pasuk, que la tefilada de Lea, Hashem aceptó, y se volvió el sexo, el género, y salió una niña, que era Dinah, y por eso dice, ¿Batece Dinah? ¿Por qué Batece? Sí, pero ella tenía el llamar de hombre, por eso salía, ahora, ¿con quién se casó Dinah? Dice el Arizal, se casó con Hashem Benjamón, porque Hashem, era la reencarnación de la serpiente, y Dinah es, o Tiot Nidah, es la misma palabra, la misma letra de Nidah, de la impureza, de la sangre que la mujer, cuando menstrua, y eso fue lo que la serpiente le puso, cuando copuló con Javá, entonces, esa es la maldición, que ella quería, tenía que corregir, ¿y con quién se casó Dinah? Con, Yob, ¿quién era Job? El hombre más sufrido de la historia, ¿por qué? Porque él era uno de los tres consejeros de Paró, ¿qué le dijo, Bilam? Paró, quería saber qué hacer con el problema judío, no era el primero, el Hitler, también Paró tenía ese problema judío, ¿qué hacemos con los judíos? Entonces vino Bilam, dice, mátalos, vino el otro, el otro consejero, no sé cómo se llama, y Tro, dijo, no, dale que trabajen, y, el tercero, que era Job, se escapó, se cayó la boca, entonces, como él no protestó, y tenía la fuerza de comenzar a Paró, sufrió, entonces, dice que también, hay otra versión, que Dinah no quiere salir de la ciudad de Shechem, hasta que vino Shimon, su hermano, y se casó, se juró, y se casó con ella, y la embarazó, y esa hija se casó con Yosef, Osnat, ¿qué quiere decir Osnat? Mira, Yonazón, de tragedia, es el nombre, por eso no es bueno dar el nombre a Osnat, yo conozco muchas Osnat, que son muy exitosas, pero ustedes no tienen que elegir, así dicen los cabalistas, un nombre que tiene problemas, lamentablemente, también el nombre de Dinah, Din, justicia, es muy exigente, ahora, hay gente, por ejemplo el nombre de Isaac, también es justicia, porque eso es Isaac, la mitad de, de, de la, de la, rigidez, en la alajada, es muy bueno ser estricto, es muy bueno no cruzar la luz roja, y no, estuve en baranquilla, entonces me llegó el rabino David Ney, y me dice, me puede costar este viaje, hasta mil dólares, tantas cámaras que pusieron, desde el aeropuerto hasta la ciudad, que le mandan, como 400 o 500 pesos, de multa, había como 20 cámaras, y viajamos así como tortuga, entonces lo mismo, a veces lo barato sale caro, a veces ser estricto, a veces es más, es mejor, es más clemencia, es más misericordia que ser, no estricto, porque dicen, no, a mí no me importa, y ahí le va a costar dinero, entonces, de eso estamos hablando, tiene que haber justicia, entonces los nombres de Dina, Isaac, son buenos, pero no demasiado, entonces, ¿qué dicen los rabaniles? Pónele dos nombres, y con eso se soluciona el problema, que tenga un equilibrio, o una especie de, endulzar el café, bueno, entonces, volviendo al tema, lo que empezamos a decir, es muy difícil, que una persona venga, yo tengo un caso de una pareja, que me dice, Rabino, nuestra hija hace esto, y en realidad, señor, ustedes decidieron poder ya, ella tiene el uso de objetar, y se terminó, y ella objetó, y dijo su palabra, ustedes no la pueden, ¿qué quieren que ustedes, que ella la odie a sus padres? Ustedes no la pueden olvidar, a las buenas sí, con caramelo, con mimo, sí, pero así, gritarle, reprocharla, ustedes la plantaron, ustedes la atacaron al mundo, con esas condiciones, y ustedes no tienen, es injusto que ustedes le reclamen, esa es la forma correcta, y le digo más, el rabia, siempre tenía, que le dieran a decir, rabino, se quiere divorciar, ¿por qué? porque él hizo teshuva, la esposa le hizo teshuva, estamos hablando de judíos, y ella no quiere la mikve, ella no esto, dicen, perdón, cuando tú te casaste, ella, sabía que se casó, con un laico, con una persona, que no le va a exigir, casher, y mikve, y shabat, ahora tú le cambiaste el esquema, problema tuyo, entonces tú no tienes derecho, y él dijo más, si se divorcian al final, es porque hubo otras cosas, fue, eso es nada más la gota, que agarramos el vaso, inteligente, es algo muy, si lo vamos a mirar así, una buena mujer, eso es lo que estaba diciendo en el taxi, si es la mitad de naranja tuya, si es tu zibuk, ella te va a seguir, a viento y marea, ahora, le estaba diciendo a Rabío Hanán, que la prueba que hoy en día, nadie se casa con su mitad de naranja, es que Rabía Kivas se escapó, y estuvo 24 años, sin la esposa, y volvió con 24 años, la esposa quiso divorciarse, ¿no? ¿qué pasó con Rabío Hanán, y después que lo delataron, lo querían matar, se escapó a la cueva, 13 años, la esposa no quise divorciar, ¿por qué? porque era contra viento y marea, ella sabía, que si se va a casar con otra persona, no va a poder, ella es parte de él, y lo apoya hasta all the way, no existe, hoy en día, si una persona va a dejar a la esposa 5 meses, directamente del divorcio, ¿por qué? porque nadie se casa con su pareja original, hoy en día, en los últimos 500 años, entonces, lo que quiero decir, que, también nuestros hijos, no son nuestros hijos, son, somos como, un cirujano, el quirófano, que le traen un accidente a alguien, a ver, sálvalo, tráele, por favor, que ya está por morir, agonizando, o, un auto que hizo un accidente, lo llevan al garaje, y el mecánico tiene que salvar, y a veces no logra de salvar, y, la única forma es agarrar el motor, que está intacto, y ponerlo en otro, carrocería, eso es el Gilgul, a propósito, ¿no? Ok, más preguntas, creo que te contesté o no, sí, sí, por favor, gracias, en cuanto a la educación, en cuanto a la literalidad, que es el tío figurativo, de la torrada, podría ser una pregunta, pues ahí, en la concepción del ser humano, nos habla el señor del Edén, y cómo nos comportó, a ellos y todo, y la otra tiene que ver con la cabalá, que me pregunté, y, un poquito más alto la voz, por favor, sí, me dice de acá, que pues, no hay un instructor, propiamente, de la cabalá, ¿quién dice eso? Aquí, aquí me dijeron que, había instructores, para, para otros temas, del idioma grego, del ser judío, pero propiamente, o sea, que no me ocupa el idioma económico, no, ni yo tampoco soy preocupada, pero donde si hay, no tiene, no tiene que uno preocuparse, preocuparse que no hay, yo creo que a veces, es como decir, hay materias matemáticas, hay profesores matemáticas, hay álgebra, hay historia, bueno, entonces no hay, entonces tampoco, si no lo hay, es bueno, a lo mejor, ayer no los trajo a este mundo, o sea, el tema de la cabalá, y no sé si ustedes saben la historia de Ramjal, hace 300 años, en la ciudad de Padova, Italia, él escribió muchos libros de cabalá, y, había mucha oposición, y le quemaron los libros, ahora, ¿por qué fue eso? Porque antes del, 100 años antes, estaba el profeta falso, Shaltai Tzvi, que él usaba nombres sagrados de Hashem, y así como Jesús, le robó al Coenadol, el Tzitz, y se lo puso, dentro de su cuerpo, y volaba, y curaba, y todo lo que dicen los cristianos, que él hacía, es verdad, porque él usaba, la fuerza de la Kedusha, entonces, ¿qué hizo un rabino? Cuando él estaba volando, estaba en el segundo piso, así como la película de Kung Fu, fue al sexto piso, y orinó encima de él, y automáticamente, el Tzitz no tiene poder, porque ya está ahí puro, y ahí cayó, y también lo mismo pasa, con toda esta gente, que usa, hay cabalistas hoy en día, que usan magia negra, que usan, así como los brujos en Brasil, la mafia usa a los brujos, para matar gente, con duendes, con, eso existe, Hashem, ¿qué quiere decir Kishuv? Kishuv es la brujería, que tiene derecho de erradicar, o mejor dicho, de contradecir la palabra de Hashem, o la palabra del juicio celestial, o sea, la persona tiene libre de río, hasta tal punto, es tan absoluto el libre de río, que la persona puede hacer mal, y con un botón, va a bomba te único a destruir, o como pasó en Chernóbil, o como pasó ahora, este año en Rusia otra vez, con ese submarino atómico, o también un test, que hicieron hace dos semanas, y dice que hay contaminación, y llegó hasta Finlandia, y no sé hasta dónde, entonces todos los pecados, que nosotros hacemos, tienen mucho, mucho efecto, y eso es la cabalá, la cabalá es entender, que no se trata solamente, de lo que vemos, sino que hay mundos paralelos, más allá, de lo que nosotros, ahora puede decir ustedes, Rabina, ustedes son, como decían los comunistas, la religión es el golpe de las masas, ustedes buscan asustar a la gente, y que tratan de manipular, y sacar el dinero, y todo eso, pero eso existe, existe, que hay fuerzas, sobrenaturales, super espirituales, que nosotros, tenemos que saber, Hashem las hizo, para que le tengamos miedo a Hashem, que tengamos, que busquemos, la curación, que busquemos apegarnos a la Torah, que es la curación, absoluta, y la curación verdadera, y no todo esto, el Mesías falso, entonces, ¿qué pasa con Shabtai Tzvi? Cien años antes de trabajar, él, también empezó a usar, Kabbalah Masih, es decir, todo tipo de, brujería, magia negra, y, la gente empezó a decir, él es el Mashiach, él nos va a redimir, porque él vino justo exactamente, después de los pogrom, de Havaldnitsky, en Ucraina, en toda Europa Oriental, había una masacre, se habla de medio millón de judíos, o más, que los Cossacks mataron, y había todo un tema político, ahí entre los polacos, entre los duqueses, y todos los reyes, entonces, la gente estaba tan destrozada, estaban desesperadas, que se agarró, y dijeron, ah, ya está, quiere decir que ahora va a venir el Mashiach, porque si, dice que el Mashiach va a venir, como un parto, que va a tener tanto sufrimiento, que va a gritar, gritar, y ahí nace el bebé, así también, nació el Mashiach, y este quiere ser el Mashiach, ya está y esbí, y llegó hasta Turquía, y le dijo al sultán, que lo va a dedicar el trono, y obviamente el sultán, lo puso, en un, como se dice, un castillo, que estaba ahí preso, ahora el sultán, como era tan amante de los judíos, y los judíos estaban ahí, después de la expulsión de España, que tenía mucha influencia los judíos, lograron de que no los mate, pero ellos, también lograban con coima, con soborno, que hicieron ahí, todo un rebe, un tish, dentro del castillo, dentro de la, de la, en la prisión, que venían los judíos, a recibir el Berajot, y los mismos turcos, también, veían que era un hombre sagrado, su nombre, y era toda mentira, él usaba, y no voy a decir, acá el rebe Taknes, todas las abominaciones, que él cometía, él decía, con eso estamos acercando al Mashiach, bueno, eso lo dejamos acá, es prohibido para menores de 18 años, pero de todos modos, lo que quiero es decir, que el Ramjal, que era neto, neto de la Kedushah, cuando él empezó con ese tema, entonces, es imposible, él es alumno de Yat Tzvi, y es un, otro, otro Mashiach falso, ahora, ¿cuál es la prueba de eso? Porque el único que tuvo profecía, y el único que tuvo, eh, fuera de Israel, es, Jezke, el profeta Jezke, pero todos los profetas, estaban siempre en Israel, porque ahí es donde está, el Wi-Fi, está ahí, está en poder, que emana Dios, en él es Israel, la sabiduría divina, ahora, ¿qué es lo que pasó con el profeta Yonah? Que se escapó, ¿acaso él es tonto? ¿Sabía, no sabía que Dios lo va a agarrar? No, explica a nuestros sabios, Yonah, sabía que si él va a ir a luchar, o sea, va a lanzar Teshuvah, y va a ser una contradicción, una acusación contra los judíos, entonces, para no recibir Wi-Fi de Hashem, se escapó de Israel, y ahí ya no hay profecía, y pensó que con eso, se va a liberar de eso, Yo creo que contesté tu pregunta. La primera parte. La primera parte. No, no mal. De la parte figurativa y literal de la Torah. Sí. ¿Qué es lo que quieres saber? Por favor, exprésate. No me dejes en intriga, quiero escucharte. O sea, hay ambigüedad en la gente, de no saber si, si fue una, un fruto, el que ellos comieron. ¿Quién? ¿Adama y Chabá? Sí. Eso no viene al caso. Es más seguro que tener que marcar, qué tipo de fruto. Pero lo que simboliza ese fruto, es decir, que ellos hicieron acá un cóctel, que mezclaron alcohol con, por decir, Martini, hay ciertos cócteles que salen bien, y ciertos cócteles que hacen explotar la barriga. Así también. Es algo espiritual eso. ¿Qué es lo que la serpiente le sedujo a Chabá? Y no fue de Adán, porque sabía que la mujer es más fácil de seducir. Ustedes saben. No tan fácil. Bueno. Sí, sí, está bien. Con mucho gusto. Sigue. ¿Hay más preguntas? La educación de los hijos en el exilio. Sí, es muy difícil. Pero es más fácil, por otro lado, ¿por qué? Porque lamentablemente, Israel, ¿no? No sé si ustedes saben. En Estados Unidos hay policías en las escuelas. Porque hay droga, hay cuchillos, hay todo, y hay detectores de metales. Ahora, Israel lamentablemente tiene una mentalidad muy liberal, que no ponen policías, sino ponen detectores de metales. Y hay droga, y hay prostitución en las escuelas laicas. ¿No? No sé si estoy exagerando, y el rabino me dijo que no hable sobre sionismo. Pero yo sí les debo decir la verdad, que no sé si aquí en Colombia, que me imagino que es el país de la droga, hay tanta droga como hay en Israel. En las escuelas. Lamentablemente. Ustedes tienen que saber eso. Y hay, por ejemplo, una ola de migración de franceses, que se está recapando del antisimitismo, y van a Israel, a las escuelas públicas, y ahí se hacen laicos, y se hacen peores de lo que estaban en Francia. Porque en Francia estaba una comunidad que tenía el derecho de vetar la entrada, del ingreso, a todos estos chicos que no son aptos para una escuela judía. Por más que es una escuela mixta, o es una escuela que no enseña Torah mucho, pero sí tenían un nivel X mínimo de admisión, y como pagan colegiatura, no peinose ahí. Si no pagas, no te han hecho de... Pero ahí en Israel entran todos, porque nadie paga. Entonces, el que no paga, no peinose, no te han hecho de vetar. Y hay muchos chicos que lamentablemente tienen que estar en escuelas de, por decir, juvenil. Hay lo que se llama una prisión juvenil, y hay también instituciones juveniles para chicos problemáticos. Huérfanos, o hijos de divorciados, todo este tipo de casos de chicos violentos. Hasta tal punto llegó que una maestra que los chicos le pegaron fue a la corte para que sacan a ese chico de la escuela, y la escuela defendió al chico y no permitieron que sacan a ese chico de la escuela. El chico tiene derecho superior al derecho si la maestra quiere que se vaya de la escuela. Pero el problema es en todo el país. Entonces yo creo que cumplí tu deseo de no hablar más de Israel, y como dice mi esposa, yo no soy una encarnación de los espías. Pero hay que ser analista. El GINUJ, la educación en todas partes hoy en día, es difícil. Entonces lo más ideal es que ustedes acá se hagan su propio sistema, que tengan derecho a la misión. Y no admitir a cualquiera, un chico malo, un chico que lamentablemente se tragó la televisión, y Pac-Man, y por eso dicen que todo esto es lo que pasa en Estados Unidos, con la venta de armas libres, que los chicos ven televisión y que mató, entonces se fue. Y por eso hay tanta violencia en Estados Unidos. Así me lo deja un psicólogo. Y ellos no saben cómo superar la situación. Entonces yo creo que nadie quiere experimentar con su propio hijo eso. Es muy delicado todo ese tema de la educación. Ok, vamos a pasar a los próximos que quieren preguntar. De las mujeres nadie quiere muy recatadas. Sí, por favor. Bueno, yo tengo dos temas. La primera es, ¿cuáles son las condiciones que debe tener un Bení para que la conversión según el Aja sea sea kosher? Hay un libro de leyes de conversión. Ahí dice que la conversión tiene que ser de día. Tiene que ser con una migbe kosher. En el caso de la migbe medelín que hicimos ayer en la conversión, ahí si no llueve, ¿qué hacen? Agarran lingotes de hielo. Lo meten dentro, se derrite y se llama agua que no puede bombear. Y así por el estilo. Hay muchos problemas técnicos que superar. Tiene que tener un mínimo de 500, 550 litros en la migbe. Que la persona se pare y cubre por lo menos hasta su hombro. Hay hombres muy altos o mujeres muy bajas o hombres muy bajos. Entonces, tiene que estar apto en ese sentido. Y también la circuncisión. Muchas veces la circuncisión no está bien hecha. O también lo más importante es la preparación. Que la persona no tiene que saber toda la Torah, pero sí tiene que saber lo principal, la filosofía de la Torah, el sentido del judaísmo y la mayoría de las mitzvot, el ciclo como dice Rabino Goldschmidt, que estuvo alrededor de una comunidad emergente un año con el ciclo judío con todas las fiestas. Entonces, ahí es cuando le podemos decir a mí la verdad me encanta la fiesta de Sukkot porque es cabañas y así y veranear. Y otro dice también me encanta Shavuot y a mí me encanta Matzah. Hay muchos que la Matzah le causa problemas estomacales. Entonces, yo no sé, le digo a muchos, a ver, ¿estás seguro? Creo que examines de cerca si tú estás dispuesto a comer tanta cantidad de carne o tanta cantidad de leche. Ahora, uno me dice si soy vegetariano, excelente, no estás obligado a comer carne. Al contrario, es más fácil cumplir cashrut cuando uno es vegetariano. Y así es todo, cada uno tiene su costumbre, sus hábitos que sabe adaptarse. Pero Badai, que la condición del Betín, que como dije antes, que los rabinos son, que los miembros del Betín son gente honesta, que nadie se queja de ellos que hizo un fraude, que nadie se queja de ellos que lo hubieran comido taref en la calle o que no cubieran Shabbat. Eso es el mínimo, el mínimo. Entonces, ahí es cuando el cashrut, el gerut, la conversión de esa persona es indiscutible. Pero si esa persona se convierte ahí y al otro día se va y deja el judaísmo, esa conversión obviamente es inválida en absoluto. Por eso, cuando uno hace el kidushin, le dicen a los testigos, porque el rabino que hace el kidushin en la ceremonia no es el que hace el kidushin. Los testigos que ven cuando le dice areas meculeyas son los que validan el kidushin. Lo mismo pasa, ¿qué le dice el rabino? El rabino dice el kidushin, hagan teyuga. Porque si un rabino es un gran rabino que sabe toda la Torah, pero él presta dinero con interés, no puede ser un testigo kosher y no puede validar un kidushin ni también ser miembro de una corte de Betín. ¿Qué pasó? Y en cuanto a la condición de los rabinos, ¿es necesario que sean de Israel o pueden ser conversos? No, no pueden ser conversos, lejad gila, tienen que ser judíos nativos. Pero, algunos rabinos dicen que sí son válidos y eso es discutible y ahí empieza el problema entre los que dicen que sí y los que dicen entonces una persona va a comprar o decir, yo quiero comprar euros. te voy a decir, mira, en Checolováquia el euro es válido, pero en Alemania no, entonces no, dame un euro que es válido en todos los países, 27 países de la Unión Europea. Es lo mismo que pasa con esta conversión. Ahora, yo personalmente hice te filá con conversos que se convirtieron en betín que está compuesto con porverso. Porque yo pregunté que sí, que si ellos cumplen todo lo que es de Rapanan, es decir, para hacer te filá para dar la ley de la Torah es válido. Todo lo que es de Oraita, tenemos una regla que se llama Zafek de Rapanan Leculá, Zafek de Rete Lecumbrá. Todo lo que es una discusión entre rabinos y está relacionada a una pregunta, a un dilema alágico de origen de la Torah, ahí es cuando hay que ser estricto. Y cuando se trata de origen rabínico, ahí podemos atenuar. Pero eso no quiere decir que es una plastalina que podemos manipular. Estamos hablando que la situación se dio así. Entonces, Lejad Gila hay que hacer las cosas bien. ¿Para qué venderle un documento o venderle un diploma que para ciertos rabinos es válido y para decir, entonces le estás haciendo un fraude a ese pobre converso que ahora se va a reclamar? Y yo sé que hubo casos de gente que se arrojó mucho con esos Betín que le dijeron ¿Y por qué me hiciste la comisión? ¿Por qué no me dijiste? ¿Y por qué? Y tiene razón. Hay que hacer las cosas bien. ¿Para qué dar lugar a que digan que él no es judío? Ok, ¿Más preguntas? La otra que tengo es respecto a si digamos cuando uno de los esposos no cumple digamos en una pareja de converso si uno de los dos no cumple digamos los mandamientos digamos o no va a la migbe o el hombre no reza o ¿Sí? Digamos sería estaría siendo valida esa conversión de la persona Ok nuevamente antes de la conversión se la advierte y se la explica y eso es el tema del proceso de cómo esta persona se está integrando a la comunidad y cómo el rabino que lo está enseñando o los amigos que lo acompañan los compañeros ellos se dan cuenta si esa persona maduró es como una fruta una banana que está verde si la vamos a arrancar va a ser incomestible y por eso Hashem hizo que la fruta tenga el color del árbol para decirte no me comas todavía no estoy todavía ahora cuando ya está madura cambia de color la banana se pone amarilla y la manzana se pone roja ¿por qué? porque es parte del favor y de la gracia de Hashem que mantiene al mundo y que nutre al mundo también a los los Shaim les da de comer también a los animales les da de comer y él hizo que el mundo sea exquisito que sea lindo que sea para gozar del ser humano entonces así también esta persona si no está madura y lo mandan a convertir ellos pecan los que están alrededor de ese rabino pero si esa persona si está madura y simplemente le entró la locura y de verdad se ha arrepintiado porque es inestable mentalmente o sea para ser rabino de conversiones hay que ser más psicólogo que rabino para entender como le dije a uno ¿acaso le prestarías a esa persona que convertís mil dólares? ¿le confías? ¿es mentalmente estable o no? no se trata acá de solamente si la palabra de él es válida o no es válida es de confianza de eso estamos hablando acá no se trata de o sea todo lo que el rabino dice tiene que ser en la Seber Ishma como Hashem entregó la Torah y antes de escuchar lo que dice la Torah el pueblo israelí dijo no importa lo que dice la Torah vamos a cumplir vamos a hacer y después vamos a escuchar los detalles sí, por favor por fuera de la discusión de ser sionista o antisionista sí ¿qué significado y qué explicación tiene el surgimiento del Estado impregnado en el mundo de 940 ok estamos en exilio mil novecientos y pico de años el Zohar dice que antes de la llegada de la Mashiach los judíos van a volver a la tierra y se cumplió esa promesa ¿cuándo? exactamente después de la causa porque los no judíos crearon la ONU y tenían como movimiento de conciencia y diciendo el argumento que Erzel hace 150 años cuando fundó la organización sionista que la solución al problema judío es que los judíos tengan como todos los pueblos un pedazo de tierra donde puedan escaparse entonces ellos decían si los judíos tenían permiso de entrar que los británicos hundían barcos llenos de refugiados judíos entonces Hitler no lograba matarse millones de judíos entonces ellos aceptaron en parte digamos que se manipuló la conciencia a las naciones ahora ¿quién aprobó? Rusia aprobó la creación del Estado hoy en día después de la guerra de los EDIAS Rusia retiro su apoyo a Israel y le daba armas a los árabes y hoy en día se devuelta la tortilla otra vez y Putin invitó a los judíos de Francia dijo ahí aquí no hay antisemitismo están más seguros que Francia vengan a Rusia entonces son cosas que como dice el versículo el corazón de los reyes está en manos de Dios ahora todas estas evoluciones todos estos acontecimientos históricos que están pasando que pasaron son parte del programa de un esquema que rompe cabeza de a la raíz del pecado de Adama y Yon que Adama y Yon trajo al mundo lo que trajo la oscuridad y esa es Neshamot como dice el Tosfot en Kirushin ¿por qué el pueblo de Israel fue al exilio? entonces obviamente la pregunta no es pregunta porque si si dice la Torah que si vas a pecar después de entrar a Israel vas a pecar y te voy a exiliar con barcos así se pasó entonces ¿cuál es la pregunta? es obvio que a causa de la penitencia a causa del castigo que Dios le promete a los judíos que no va a cumplir la Torah y Dios lo predice que va a ser así Dios no dice si va dice si así va a pasar entonces ya como que ya está todo premeditado entonces ya como no tenemos la idea de no pecar eso es un reclamo entonces explica el Tosfot que en realidad el motivo principal es a causa de Adama Rijón que ya estamos todos ahí metidos en el Neshamá Gran Neshamá de Adama Rijón entonces estuvimos participamos en el pecado entonces tenemos que corregir cada uno su Tikún y por eso Javín dijeron las piernas de la persona donde lo llevan ahí es donde tiene su Tikún entonces si yo estoy acá quiere decir que yo tengo el Tikún de Adama Rijón acá en el Neshamot mías que yo soy el único que puede corregir y tengo que adelantar el proceso de la Gugula y por eso hasta que nos hagan de lluv a todos o todos los goín que se tienen que convertir sinceramente no se convierta no va a venir más allá porque esos son Neshamot de Adama Rijón y estaba escuchando recién que también una persona que tiene relaciones íntimas con su esposa cuando no está pura va a reencarnar en una Goyá en una mujer Goyá y por eso el 80% de los conversos son mujeres porque son judíos que reencarnaron que pecaron en mujeres y ahora ellos buscan volver entonces quiere decir que lo que estamos haciendo es recuperar almas son almas nuestras judías que están buscando eso sí nomás ellos escuchan la voz divina que dice hoy la hembra la voz divina sale y dice pobre de aquellos que ignoran la voz la Neshamah escuché eso el eco ¿no? vuelvan hijos míos entonces volviendo al tema lo que estabas diciendo sobre el sionismo el sionismo es la parte superficial es como decir el maquillaje lo que se interesa es la esencia Israel hoy en día es un lugar puedes decir todas las semanas muere un judío en Israel el otro día mataron una niña de 17 años la semana anterior un muchacho o un soldado es el lugar más peligroso para los judíos porque acá en Colombia no están matando un judío cada semana en Argentina tampoco en Francia tampoco y si lo hacen ya toda la televisión todos los periodistas antisemitas todo entonces a lo mejor no hay que ir a Israel porque no es seguro pero yo digo estoy tirando la idea ahora en Estados Unidos que supuestamente hace 100 años se escaparon los judíos de Kirchner de Ucrayna de Rusia ahora se escaparon a Estados Unidos hoy en día este último año mataron más judíos en Estados Unidos que Rusia ¿cómo se da vuelta la tortilla? nuevamente no hay donde escaparse si Hashem quiere conseguir a la persona el ticún de él que va a morir en ese lugar ahí es donde va a morir y si muere por ser judío directo al paraíso celestial y superior ¿por qué? porque él está santificando a Dios y lo mataron por ser judío aunque sea que sea un soldado que fue al ejército y él no cumplió la mitzvot ellos a Hashem les da un trato especial los trae a la cama y los cómica pero es lo más sublime y lo más sagrado que puede haber que la persona se ha matado por un gol entonces no estoy dando ideas a nadie que quiere ser Martin ¿no? pero lo que quiero decir que seguro que la persona dice voy a ir a Israel y ahí es todo mitzvot comida casher fácil Shabbat 100% yo conozco mucho que fue a Israel y se quedaron y comieron perdices están contentos pero por otro lado hay muchos que volvieron ¿por qué? porque no es fácil para el ignoble idioma que no conoce la mentalidad conseguir trabajo conseguir lugar hay muchos que me dijeron no que el hijo todavía no está contento porque para un chico mayor de 8 o 9 años ponerlo sacarlo a una escuela en Colombia ponerlo a una escuela donde sea la China en Japón se llama child abuse se llama abuso de menores así me lo dejo un psicólogo entonces no estamos hablando solamente de la persona puede ser una persona que recién que se casó joven ahí es mucho más fácil cuando estás hablando de una familia entera acá hay varios miembros de la familia que tienen que solucionar cada uno su lugar en la sociedad más preguntas sí cocina de entrada sí, sí en el capítulo 11 del libro la cocina sí quisiera tener una aclaración sobre el punto que habla sobre el calificado de segundo nivel calificado de segundo nivel ah, el sabor no tentan van no tentan sí entonces ya hemos estudiado las leyes en el libro también habla sobre cuando se cocina algo pesadilla sí y ese sabor del día va a impregnar el alimento si cocina en el mismo día dentro de 24 horas exacto entonces no sé si es que aquí falta en el ejemplo falta la figura del reloj de los 24 horas porque aquí da a entender que si vamos a cocinar en una olla mesarín y ponemos dice el ejemplo de agua o un alimento paro sí dice que se podría consumir juntamente con lácteos para los sefaradim los ashkenazim son más estrictos y la buena noticia de ustedes es que son conversos que pueden elegir el camino que les gusta porque no tienen lo que se llama la tradición de la madre entonces un converso puede ser huashkenazim y decir burihatu y así el no sabe la tefilah y todo eso y también la lajá según yo puedo agarrar una olla de carne cocinar arroz y comer ese arroz con leche a pesar de que es el mismo día ahora nosotros tratamos de evitarlo pero si la persona está en un lugar de camping no está en su casa no tiene 20 ollas y tiene una sola olla puede hacerlo ahora si la persona quiere seguir el dictamen del ramal el dictamen de los ashkenazim o ciertos se farán que son estrictos ahí es cuando tiene que esperar 24 horas o que simplemente le haga agarrar agarra agua hirviendo que le vierta encima que le ponga fuego que hierva un poquito de burbujas y con eso ya se llama que es una olla cero reset que ya puede usarla para lo que quiera ahora con respecto a algo nuevo que leí hace poco y que Rav Schollman-Sanonoros hace 20 años también dijo que es verdad hace 100 años se inventó en Alemania el jabón que tenemos hoy el detergente que nunca existía antes en el tiempo de la camarada no existía un jabón tan fuerte que es capaz de limpiar y hacer no tenta aunque sea que no es Benyomo lo hace porque el detergente que fue inventado por los alemanes es muy fuerte que le quita el estatus de Benyomo lo hace no tenta ahora otra cosa más cuando una persona cocinó para Shabbat y la olla de chunto o la olla de la comida quedó ahí todo Shabbat se pega ¿qué hacemos para sacar y limpiar la agarramos y la ponemos en el grifo con agua hirviendo ahora esa agua hirviendo es como agalá y casi siempre todos los días que yo cocino mi esposa en Shabbat siempre usamos jabón y agua hirviendo entonces en teoría no hay forma no hay manera mejor dicho no se acumula el sabor como en el tiempo de la camarada que se prohíbe porque está constantemente limpio y desinfectado entonces por eso el rabo hoy lo digo que si es verdad eso pero no lo vamos a usar de Jadjila para atenuar por el mismo motivo que ese rabino no quería hacer lo de Bembequá lo de el novillo que nace dentro de la y está solviendo ¿por qué? porque eso va a causar que la gente se olvide de la alajá y cuando no hay jabón bueno o cuando no hay condiciones de agua hirviendo entonces ahí es cuando estamos en problema pero lo que quiero decir que en esencia es muy fácil hoy en día atenuar por las condiciones nuevas que tenemos de que la tecnología hizo que las olvas de antes no son las ollas de hoy porque las ollas de antes no tenían la tecnología las máquinas que hacían las ollas tan lisas y tan selladas como hoy en día las ollas de antes se agarraba un martillo entonces estaba lleno de hendiduras como el ¿cómo se llama? el cernal cerrajero el que hace el herrero hacía las ollas a palo duro entonces obviamente estaba lleno de orificios entonces ahí sí se impregna adentro entonces anda a sacar eso anda a limpiar eso es obvio entonces eso es otro argumento más que le da peso a lo que estamos diciendo que se puede atenuar el día pero lo que usted dice que eso está en la hoja yo lo que hice fue traducir el texto y después en otra hoja puse los dibujos aparte que se repite ahí da mucho más detalles se parece que está cortado y dice también lo de los escenas sí pero también la ley en otros libros también que he leído habla muy claro sobre cómo el alimento absorbe y si el alimento es picante cómo va a absorber el sabor y decía que sabor constituye a carne o sabor constituye a leche despierta el sabor perjudicial y lo hace bueno lo picante ok le contesté o quiere que seguimos analizando sí pero dijiste para los escenas sí para los escenas es más estricto y ustedes como conversos pueden ser escenas en este caso eso es lo que dije el escenas que quiere atenuar necesita preguntar a su rabino escenas y según la lajada no es tan fácil atenuar para los escenas de hacer arroz cocinar arroz en una olla de leche o de carne y comerlo con el otro rabino otra cosa con relación a los desperdicios que se consideran buce en la pisa del shabat muy bien me gustaría tener más claridad cómo es que se debe manipular porque vemos que en Israel colocan todo un plástico encima de las mesas y al final alza todo y luego el caso como de esa mesa principal deberíamos tener un plato desechable y poner todos los residuos cáscaras etc o cómo se debe manejar bueno primeramente que se pone por ejemplo una persona ahora tiene comida y por decir una fruta entonces si yo como la manzana y voy a poner el residuo de la manzana en este lugar estoy enorando el recipiente y lo estoy prohibiendo porque no se puede mover entonces ¿qué se hace? se pone algo de la manzana comestible o otro tipo de comida que ahí se considera que es parte del plato que tiene también comestible y no comestible ahí se puede mover ahora cuando estamos hablando de los huesos una persona comió pescado y tiene huesos comió pollo comió carne entonces automáticamente siempre lo que queda en el plato eso también es muktsé entonces siempre hay que dejar algo comestible ahí creo que si un pedazo de arroz es comestible ya se llama entonces algunos rabines dicen no no lo puedes empezar a separar digamos agarrar el plato y sacar lo comestible de lo no comestible y hacer borer entonces no solamente por muktsé también por separar entonces ¿qué dicen? lo que dice usted que hay que levantar todo junto y ponerlo y algunos lo dejan así hasta después Shabbat algunos dicen no necesito el plato para la próxima ciudad y ahí no es problema de ahaná de preparación o de limpiar incluso agarrar una esponja para Shabbat que no tiene digamos lo que se llama de exprimir no se puede exprimir en Shabbat no se puede entonces hay esponjas que son de plástico o son de acero o de otro material que no absorbe que no se llama que estamos exprimiendo en Shabbat y así usan jabón líquido no jabón sólido jabón líquido se puede incluso para los Shashanazim nosotros los Shashanazim incluso dice que se puede usar jabón sólido porque existe también el jabón ese que es jabón como una crema y eso según algunos no se puede ¿por qué? porque estás cambiando el estatus del jabón que antes era crema y ahora se hizo soluble se hizo líquido entonces es NOLAD pero la ARAJAN no es según los Shabbat que es el más atenuante yo sigo la línea de Rabo de Yerzer siempre busco cómo atenuar con la gente y no imponerle restricciones si es posible legalmente según ARAJAN yo creo que respondí hay una posibilidad de que una mesa se vuelva a Mukse bueno eso es mucho más difícil porque la mesa siempre sirve para estudiar para jugar para actividades entonces no creo que se va a volver Mukse ahora lo que sí no se puede por ejemplo es que se ponga en la pared yo no puedo agarrarlo en el Shabbat y sacarlo de la pared porque ya lo puse ante el Shabbat y es parte de la pared es como si fuera que agarra un ladrillo eso es Mukse pero la mesa no es Mukse la puedo mover de repente me caen 20 personas y necesito poner más mesas acomodo las sillas ahí se puede o están las mesas plegables si Ramiro siguiendo esa misma idea precisamente una persona no judía como que asiste a la comunidad participa pronto va en la tarde a estudiar también en la comunidad y esa persona pues no tiene ningún problema por cargar lo que sea una galleta o unas papas una gaseosa estás hablando de un Goy una persona no se convirtió tiene prohibido cuidar Shabbat quien está obligado a hacer una la pregunta es una pregunta es viene esa persona y pues comparte parte de la mesa y coloca su gaseosa ahí si bien los judíos son son cuidadosos porque no va no va a tomar de esa gaseosa y nada la pregunta es esa mesa queda automáticamente convertida en Mukse no por causa de no 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 ahora por ejemplo llega al cartero y trae artículo por correo tú lo encargaste por internet compraste algo usted llega ¿se puede abrir en Shabbat? no pero sí porque es Mukse porque no está apto todavía no lo puedes usar pero si es una carta importa una noticia por ejemplo lo está esperando que le manden por decir está esperando la inmigración la visa o tiene un problema legal y el juez le dice tiene que presentarse ahora mismo aunque sea Shabbat puede presentarse porque si no lo meten preso ahí sí le dice a un Goy que abra y que lea la carta nuevamente recibir firmar no recibir que lo metan en la casa sí el cartel lo ponen en el el buzón postal sí más preguntas se dice que Jerusalén Israel es el reloj del mundo en cuanto a los tiempos finales que que se puede decir en la actualidad de esta de estos últimos tiempos como están y que puede suceder muy bien tenemos un Talmud un frase Talmudico que dice así el primero que nos destruyó el primer templo era Salomón quien destruyó el primer templo el reino de Babilonia quien conquistó y destruyó el reino de Babilonia los persas quien conquistó o mejor dicho construyó el segundo templo los persas Koresh que era así dicen hijo de Esther ahora quien destruyó el segundo templo los romanos entonces dice Talmud si el primer templo que fue construido por Salomón fue destruido por Babilonia fue conquistado y castigado por los persas entonces con más razón los persas que construyeron el segundo templo los romanos destruyeron entonces ellos van a caer los romanos hermanos de los persas eso es el periódico de hoy que Irán desafía a las grandes potencias y nadie entiende cómo se atreve pero es exactamente lo que pasó con el faraón que endureció su corazón a Shem para castigarlo y sacarlo al Cristo entonces a Shem por un lado tiene que hacer justicia histórica y tiene que pagarle a los iraníes por lo que hicieron dos mil años atrás de construir el templo a su casa y a Shem no escatima ningún ningún pago de ninguna persona de ningún rasha como cualquier otra persona que hace una mitzvá a Shem se lo paga entonces la pregunta es si quiere el pago ahora o en el mundo venidero y nosotros los sadikin decimos no te confiamos en ti páganos después ahora preferimos esperar ellos dicen no ahora páganos ahora entonces por eso a Shem le metió esa locura a los iraníes que cierran el lugar ahí de Hormoz y que desafían a Arabia Saudita y que manden a Hezbollah y todo lo que está pasando Israel juega un rol súper súper central en todo este esquema ahora dicen que todos los problemas son por los judíos como decían los antismitas y tenían razón ¿por qué? porque nosotros con esta tefilá con el Hezbo protegemos y traemos abundancia al mundo y si nosotros no cumplimos la Torah y hay un gay pared en Yerushalayim en Tel Aviv en todos los lugares que los más sagrados ahí traemos la abominación máxima que en muchos países de los judíos no permiten eso hoy en día y sin embargo me lo dijo el cónsul de Ecuador ¿cómo puede ser que hay acá en la Tierra Santa la marcha de los gays? digo la verdad me da vergüenza y eso es exactamente lo que va a pasar que Dios va a castigar a todos estos perversos que son descendientes de Kenan que son descendientes de toda la abominación que ellos agarraron a los chicos y los quemaban vivos en el altar así como me dicen que estuve en Texticlán ahí en México que hay pirámides que encontraron huesos de niños o sea que era una cultura que tenía esa práctica del molek de la idolatría de quemar a los de sacrificar y por eso cuando Abraham vino le dijo a Isaac llévalo y mátalo y estaba dispuesto a hacerlo ¿cómo? si tú estás diciendo que es una abominación matar a un niño inocente en honor al ídolo entonces ¿cómo lo haces? y Abraham a pesar de todo está dispuesto a hacerlo por orden de Hashem entonces esas fueron las 10 pruebas pero lo que quiero decir que nosotros vemos hoy en día que todas las profecías lo que dice el Zohar todo lo que dice el Rambam todo lo que dice la Gemara se está cumpliendo hoja por hoja como si fuera que estamos leyendo el diario entonces el que no cree es un una persona necia que no quiere ver la verdad y todo se va a cumplir así que el que no va a ser teyugador el que no se va a arrepentir el que no va a o sea puede una persona ser no ágida honesto y todo y no va a ser castigado pero seguro que los reyajim los malvados los perversos toda esa gente que hace lo que hace Hashem va a llegar el día del pago y todavía lo tolera y lo aguanta porque tiene misericordia con todas sus creaciones a pesar de que son chinos que comen ratas y japoneses que hacen idolatría y Buda y todas las estupideces que ellos tienen ahí ¿y en cuanto al cuadro perdón en Shabbat que no se puede mover también un calendario? no calendario está puesto si yo puse un calendario que es movible está para moverlo y se puede pero si es un calendario que lo pegue con cinta adhesiva o con un pegamento y está adherido así como está la pared ahí no se puede estamos hablando de algo que es obvio que así está diseñado para quedarse ahí no es algo temporario por ejemplo ese pizarrón en Shabbat en teoría se puede mover o no se puede mover si yo ahora por ejemplo escribí unos pesuquín y quiero que ustedes lo vean y lo muevo a otro lugar entonces eso como está colgado para mover y hay ahí una mitzvá de estudiar Torah lo podemos mover en Shabbat si hablando ya de Jerusalén ¿hay algún comentario acerca de la movida de las embajadas a Jerusalén? no no hay ningún comentario no comments eso es política no creo que eso es reconocer Jerusalén y todos esos intereses ¿más preguntas? sí por favor ¿cuál es la forma más fácil de entender el libro de Jerusalén ¿lo tenemos o no lo tenemos? muy buena pregunta y no quise tocar el tema porque es un tema súper súper delicado y extenso el Rambán pregunta eso si Dios sabe el futuro y ese es el ejemplo que dije de antes que si Dios escribe en la Biblia que vas a pecar después de que estén hacia Israel y te voy a exiliar y te voy a llevar en barcos a una tierra que en este caso eran los romanos y dice la Torah el símbolo del águila ¿y cuál era el símbolo de los romanos? el águila ya la Torah sabía dos mil años antes que va a venir entonces no tenemos el libro de Dios de no pecar ahora para responder eso tengo una respuesta portátil no una respuesta así instantánea pero no sé si responde en todos digamos aspectos de lo que es el libro de Dios porque el libro de Dios es algo muy profundo porque Dios nos manipula o sea Dios por ejemplo tengo un coche que tiene X poder que se llama horsepower de caballo ahora mi amigo tiene un coche súper potente que acelerar de 0 a 150 en 5 segundos y el mío no entonces si hacemos una carrera ¿quién va a llegar primero? el que tiene un botón más potente entonces no tengo el libro de adrivo de ganar la carrera ¿entendieron lo que quiero decir? es relativo al libro de adrivo ahora ¿cuál es el ejemplo para responder eso? hay un helicóptero arriba que vigila el tráfico viene un coche de este lado de esta vía viene otro de otra carrera ahora si los dos están en la misma velocidad se van a chocar porque es inminente que a esa velocidad ahí va a ser el cruce y no como las películas que justo pasó ahora si uno va a acelerar más que el otro o va a frenar ahí no va a haber choque entonces el que está arriba del helicóptero que es Hashem ve de arriba que es inminente Hashem sabe que estos dos vehículos que vienen cada uno de otro lado van a chocar porque él está arriba pero eso no quiere decir que eso te quita que el último momento frene o acelere y ahí se salve del accidente eso más o menos es una respuesta por decir express a ver atrás otra pregunta ahí una pregunta digamos antiguamente los bombillos venían de filamento ¿los bombillos? los bombillos ¿estás hablando de la luz? ¿estás pasando a Edison? llegaban y tenían ese problema que era cuando el filamento se carbonizaba y se reventaba claro ok ahorita que son de gases nobles y no tienen el filamento ¿tú eres electricista? no bueno suena digamos ahí ¿se puede prender y apagar esos bombillos? no se puede prender ni apagar por el simple motivo de NOLAD o sea hoy en día el gobierno americano y todos los gobiernos en todo el mundo vieron que el LED LED es la nueva técnica de las lámparas nuevas no sé si esto es LED creo que sí ¿no? entonces eso nunca causa cortocircuito de incendios entonces ellos están tratando de vender cuanto más que la gente tenga al alcance y están subsidiando y están incentivando pero también menos energía menos electricidad ahora en Shabbat había una discusión el bombillo que está hablando hace 100 años el señor Alvarez hizo que él inventó era fuego y había un rabino que cuando eso fue inventado los rabinos discutían si se puede o no se puede en Shabbat prender o en Nyom Tov así como en Nyom Tov podemos agarrar una vela y prender otras 10 velas entonces también en Nyom Tov se puede prender la electricidad la luz porque es pasar una vela a otra ese fue el argumento y ¿qué dijo ese rabino? es fuego absoluto porque mata porque cortocircuito ¿y qué hacía el Aldalá? en vez de agarrar fósforos agarraba prendía la luz y decía Boreh me ore a eso ahora el LED no es fuego ahora ¿cuál es la previsión? NOLAD NOLAD quiere decir cambiar de un estatus a otro es algo nuevo así como no se puede agarrar según la opinión estricta jabón sólido y usarlo en Shabbat porque estás convirtiéndolo estás diluyéndolo estás creando burbujas estás haciendo algo una sustancia que no existía eso es NOLAD recién nació recién vino a la existencia del mundo es algo nuevo así también según una opinión más estricta no se puede hacer hielo en Shabbat para uso en Shabbat pero según mi rabino de ese que otros virus se puede hacer hielo en Shabbat porque el hielo se diluye solo entonces no es algo permanente tiene que ser una construcción permanente ¿ok? algunos dicen por ejemplo cuando hay un cumpleaños hacen una torta con el nombre del chico o el nombre de la pareja ¿se puede cortar esa torta en Shabbat o no? según un rabino de Cepi muchos posgips se puede no se llama borrar porque la torta está diseñada para comer no está hecha para que de ahí no es un anuncio algunos dicen no, no puedes hacerlo entonces ¿qué dice? cortalo alrededor entonces nuevamente no sé si contesté tu pregunta pero es el mismo concepto el mismo tema que estamos tratando de la inactividad todo lo que es freeze todo lo que es congelación el status lo que Hashem hizo 6 días que nosotros identificamos con él creó el mundo séptimo día descansó Callao Jun necesita descansar que es un ser humano que se cansó que está a la hora de vacaciones no es algo simbólico que nosotros emulamos su actitud y frenamos y congelamos no hay celular hoy en día la gente a veces tiene dos celular y no tiene descanso entonces la gente se vuelve loca hoy en día Shabbat viene y no hay celular y la gente descansa porque si no la gente no va imagínense una persona que tiene 10 negocios y se va de vacaciones y el empleado lo llama hubo un robo el empleado lo llama no, a esta persona hay un incendio entonces no tiene vacaciones entonces quiere decir que le perturba la mente el solo hecho que él tiene la información a manos entonces eso es el propósito del Shabbat no estar informado cuando menos sabe la persona más feliz va a ser y cuanto más sabe más dolor y más angustia y más preocupaciones tiene entonces nuevamente ¿Allem quiere que gozemos del mundo? sí pero la Torah te dice como un electricista o un constructor de un edificio te vende la casa y te dice señor usted no puede poner un clavo acá porque acá pasa el conducto de electricidad o gas o y sí y va a haber un incendio pero señor yo le pagué la casa un millón de pesos de dólares es mía la casa sí pero es tuya pero no vas a tener casa en lo mismo día usted dice ¿quieres gozar del mundo? la Torah sigue la Torah no comas taref cuida el Shabbat si no vas a cuidar el Shabbat no vas a comer el casero no vas a hacer esto entonces eso es lo que pasa a la gente casada que se divorcia ¿por qué? porque está con la esposa cuando no tiene que estar entonces no hay ningún equilibrio entonces la persona le da la destrecia la Torah te dice no te vas a abstener te vas a así como después de Kipur después de un ayuno tenemos ganas de comer así también y tiene otra vez cada mes la persona se vuelve a casar como si fuera una nupcia nueva y eso es la Torah para que la persona goce como un resorte si lo vas a primar de algún pescado entonces se te escapa el camino para gozar del mundo es no gozar del mundo saber manipularse a uno mismo la persona que va a tomar mucha miel le va a dar asco y ya no va a querer tomar sí, por favor, allá atrás buenas noches buenas noches lo que pasa es que en la Torah en la Torah escrita dice hay un pasaje que que dice explícitamente que que si una persona una pareja se divorcia y el hombre le da carta de divorcio a la mujer tiene que darle una carta de divorcio entonces la mujer se puede ir a casar libremente y él también si ella después de que le da la carta de divorcio ella no puede volver a manos de ese hombre no después de que ella se casó con otro hombre y se divorció del segundo no puede volver al primero es una gran diferencia si ella se casa por segundo pero si no se casó hay mitzvah de retornar a la divorciada en muchos casos la gente que se divorció y se volvió a casar dice la verdad prefiero volver a la primera se arrepintió es too late sí, sí, correcto en la mayoría de los casos sí, sí, así está la estadística claramente si se casa de nuevo no puede volver a manos del primer esposo sí sí ¿tienes algún plan? en los libros de la profecía en el libro del profeta Oseas en el libro del profeta Oseas y en el libro del profeta Isaías se habla de un adulterio espiritual que cometa Israel y dice claramente ahí que Hashem divorció a Israel y le dio un get eso es lo que dicen los cristianos que no somos el hijo preferido los cristianos son el hijo preferido y ya nosotros Hashem nos echó nos cambió la teoría del cambio el pasado de este presupuesto yo creo que ellos traen esa evidencia textual así que no me metas en el problema sí, no, no, no el repertorio de ellos es claro y creo que acá más de uno está familiarizado muy bien me hizo acordar de la asociación que ellos hacen con el versículo sí, pero no sí entonces ¿es verdad o no? ¿es su evidencia? no es evidente a lo mejor sí tienes razón ok eso no es tu planteo ok mi pregunta no es esa mi pregunta no es esa mi pregunta es mi pregunta es que en otro libro de la profecía está establecido claramente Dios le promete al pueblo judío que yo te desposaré conmigo para siempre sí, lo decimos todos los días entonces correcto entonces en ese orden de ideas ¿cómo se entiende que por un lado hay una prohibición de recasarse o volverse a casar con la mujer que se casó con otro y pero al mismo tiempo aquí pareciera o sea ok entendi la analogía en el plano del texto como que ese texto está siendo omitido y la ley misma está siendo está siendo nunca escuché una pregunta así y no tengo lo que responderte para no ser digamos y sin no sincero insincero quiero pensarlo bien para responderte pero lo que me parece a mí que no se puede comparar una acción personal con lo que Hashem está hablando como alegoria como una forma de que Hashem no es un hombre o una mujer estamos hablando que Hashem nos considera hijos y eso está en la Gemara del Talmud que viene un ateo y le dijo cuando una persona castiga al rey castiga a su hijo y lo pone en penitencia entonces acaso viene alguien y le da de comer a ese chico en la cárcel el rey está contento o no entonces le dice sí ¿por qué? sí porque el rey por un lado quiere demostrar que hay ley y que lo castiga para que el hijo se eduque por otro lado esos sosos por fin y en cabo es el hijo de él entonces por eso está contento que hay alguien que no sufra tanto entonces le dijo sí ustedes porque ustedes son hijos de Dios pero nosotros los goín que no somos hijos de Dios somos súbditos entonces ahí el rey no está de acuerdo que le ayude al súbdito al hijo le tiene misericordia entonces más o menos esa es la diferencia yo creo que eso responde más o menos a tu pregunta que todo depende cómo lo mirás si nosotros somos hijos de Dios entonces ahí ayer no estuvo casado ayer somos hijos biológicos perdón uno se divorcia de la esposa pero los hijos no se pueden divorciar sigue siendo padre e hijo la relación existe entonces ahí está la respuesta a tu pregunta pero creo que hay otras facetas cómo responder y cómo ver para indagar y tratar de aclarar ese punto que estás ahora a propósito de Osea ¿qué dice el profeta de Osea? que él habló mal de Israel como Moshe dice que Moshe maldijo ahí se dan las 22 maldiciones que estaba tan frustrado por la conducta del pueblo que lo quería apedrar que pensaron que era tan lindo tan despendor de su cara que cada uno pensó que la esposa estuvo con Moisés hasta tal punto imagínense lo que era Moisés que sufrió tanto acusaciones falsas del pueblo de Israel entonces dice que Osea le dice Dios vete y cásate con una prostituta y vas a tener así dice tuvo hijos y después dice bueno divorciala dice ¿cómo? son mis hijos son mi esposa dice sí pero si es una prostituta no estás seguro que son tus hijos a lo mejor son de otro entonces dice exactamente tú fíjate dice escucha de tus labios lo que sale de tu boca que no sabes que son tus hijos y no estás dispuesto a divorciar a tu prostituta a tu esposa y a tus hijos abandonados entonces yo que tengo el pueblo y sabes que son mis hijos que no son de prostituta entonces a pesar de que yo no estoy dispuesto a abandonarlos eso más o menos también tiene que ver con lo que estás planteando a ver otras preguntas por favor sí una pregunta cuando cuando digamos Yacob llega a Egipto se habla de 70 años más o menos que bajaron a Egipto así dice el reciclo cuando el pueblo de Israel sale en 600 de cierta edad de 20 años a 60 años y había 80% que murieron en las 3 días de la plaga de la oscuridad de esas 600 así que eran millones cuando Yacob baja esas almas ya habían ahí en Egipto o cuando Yacob baja estaba en toda la esencia o sea es como el tatar tatar abuelo hace mil años y dentro de ese abuelo estaban todos los miles de personas que nacieron durante mil años entonces eran ¿cómo? nacían a veces 6 sí que nacían 6 de un saque de un embarazo un parto que era algo sobrenatural entonces nuevamente las 70 almas que bajaron a la entrada de Egipto salieron de eso tantas millones de almas en la salida de Egipto ahora ese es el Tikkun y por eso la Torah menciona 50 veces no olvidar Egipto porque Egipto es la tierra del pecado de Sin Sidri entonces ¿por qué se hizo la tierra del pecado? porque Adama Rishon pecó ahí entonces él metió dentro de la tierra de Egipto todo eso esa impureza y esa abominación y por eso Egipto tenía mucha fuerza de lujería que ningún esclavo podía escaparse porque ellos tenían duendes y tenían espíritus que dominaban a todos y no los dejaban salir y estaban todos subyugados entonces salida de Egipto no es solamente física sino también de la mente es algo psicológico es algo mucho más allá que no podemos imaginar hoy en día ok sí más preguntas sí por favor si usted acaba de mencionar que bueno todo el tema de Egipto ¿por qué el Arizal vivió en Egipto? no el Arizal fue exiliado él era huérfano y estuvo en la casa de su tío familia Francis la mamá de la Arizal de la Sefaradí algunos dicen que no que la mamá de la Ashkenazí que no importa no me alcanza pero lo que quiero decir que el Rambam preguntan del Rambam ¿por qué el Rambam? que estuvo en España y hasta hoy en día uno va a España a ver la estatua de Rambam que él fundó la medicina que el avance que los goímers españoles están orgullosos de Rambam que es español entonces el Rambam tuvo que escaparse y a dónde fue Egipto ¿por qué? porque no tenía dónde ir para salvar su pellejo entonces lo mismo pasó con el Arizal y por eso se escapó la primera oportunidad y se fue a se fue a Israel a Tzfat pero no era que es algo que ellos optaron o sea Hashem lo puso ahí y era Alejandría era uno de los puertos más importantes de todo el Mediterráneo Mediterráneo no había puertos en Israel los romanos destruyeron todo sí más preguntas ¿no? ¿elana? ¿tiene vergüenza? ¿su marido está acá? ¿entonces qué hay? pregunte la vergüenza es una señal muy buena para una mujer judía es que en el libro Coraz Coraz tenía mucho coraje no tenía vergüenza dice que pues cuando el pueblo judío estaba hablando de Israel que ellos volvieron que fueron los que hablaron mal de la tierra de Israel y ellos querían parecer o sea ellos querían ¿cómo lo dirían? no sé ¿cómo lo dirían? o sea ellos querían decir que Aaron no era o sea ellos querían parecer igual a Aaron que quisieron hacer un holocausto ¿cierto? no nunca escuché esa teoría no sé quién le dio ese libro o de dónde lo escuchó pero yo nunca ¿tú escuchaste esa teoría? no perdón eso a lo mejor lo que pasa es que ustedes vienen de todo tipo de lugares con todo tipo de información o clases que en las universidades o en los institutos de Kabbalah de la Biblia no sé películas como Hollywood ¿no? entonces eso es lo que pasa que la gente tiene una noción errónea de lo que es exactamente el texto si eso está escrito en el texto bíblico sin duda y Moshe fue prometido que va a ser el pueblo judío y Moshe dijo no y sin embargo hasta hoy en día los hijos de Moshe están en otro lugar protegidos y nadie los puede tocar si Moshe muchas veces intervino entre ¿por qué? porque es Raya Memna es el pastor fiel pero mi pregunta es ¿en ese momento no éramos el pueblo religio ayer no éramos 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 el pueblo religio que dijo nacer en Ishma y sin embargo ayer tuvo que agarrar la montaña del Sinai y la iba a obligar a los judíos si no los iba a enterrar ahí y por eso dice que cuando recibieron la Torah voluntariamente cuando estaba Amán y quería destruir al pueblo judío y ahí fue que lo que no se logró 48 profetas y profetizas que el pueblo judío aceptaba la Torah y no se rebele contra Dios se logró con quitar el anillo de Ahashverosh Amán que haga lo que quiera y en ese momento dice Hasrube Kiemu en ese momento los judíos aceptaron la Torah que ya recibieron 1500 años antes y la aceptaron voluntariamente ok ahora son cosas que no es algo que podemos entender que si aceptó no aceptó estamos hablando a nivel muy profundo o a nivel de millones de personas porque cada uno porque cada uno acá le va a preguntar si yo soy judío yo acepté pero estamos hablando de un proceso que no es así no más que una persona tiene clientes o tiene un hijo o tiene un hijo bueno un hijo malo un hijo que no no le obedece entonces ese hijo rebelde le cuesta al papá hasta que lo educa y este que lo acostumbra que acepte así también somos hijos pero a pesar de eso hay hijos rebeldes y éramos hijos rebeldes para que se vayan como que le dio parte de su herencia para que no tenga reclamo de heredar la tierra de Israel que eso fuera más a los hijos de Jacob claro porque Sof Sof un padre ama a sus hijos son de su simiente pero siendo de su simiente eso de la hernero la brujería la hechicería si no no contradice el tema que son su simiente siendo que igual bueno el texto del Rashid y lo puedes leer en el Rashid en español así dice ahora es una pregunta y como dije recién de antes sobre la pregunta que le dije que no tengo respuesta y que tengo que analizar no me gusta barrer bajo de la alfombra es algo interesante porque lo hizo a pesar de que está prohibida la brujería es correcto lo que hizo o no y podemos dudar y podemos argumentar y presentar el caso y a realizar quien habla de ese tema pronto ahí sí se había de las chispas y lo que tenía seguro pero nuevamente todo empezó de Adamarillón que si no fuese porque Adamarillón pecase no existía esa fuerza de negar a Dios a hacer brujería contra la voluntad divina y Hashem lo hizo para castigar a los malvados con la misma brujería ustedes saben que los mafiosos se matan entre ellos más que la policía ahí hay otra pregunta entonces ketura porque hay quienes dicen que ketura era agar pero ya un poco más elevada hizo teshuva volvió y hizo conversión en teoría sí pero no existía judaísmo como sí ahora uno me dijo también que Abraham dice Rashid convertía entonces ¿dónde está toda esa gente que se convirtió? ¿por qué Hashem dijo que de tu simiente vas a ir por Israel? ¿y qué pasó con los conversos? como que se perdieron ok más preguntas si no se quieren levantar nos quedamos aquí sí por favor ¿en dónde está en la Torah o que la conversión de Abraham y Sara? no no dice exactamente lo que dije no existía la Torah y la primera conversión fue en el monte Sinai así dicen los posquí que ayer me dijo que tienen que lavarse de Jifzú Simlotán tienen que lavar sus prendas y lavar su cuerpo y ahí fue como bautizado recibieron aceptaron en en masa la Torah ahora antes de eso no existía pueblo judío no existía lo que se llama la conversión pero sí los patriarcas cumplieron toda la Torah espiritualmente ya percibieron consiguieron entender lo profundo que es Karamit aceptar la unicidad sí y dice que Abraham tenía 400 tomos de la Masajat Abolajara del tratado de idolatría porque había 400 tomos había todo tipo de idolatrías así como hoy en día dicen que el dólar dice en God we trust confiamos en Dios pero algunos dicen no es nuestro ídolo el dólar es una idolatría la gente mata por el dólar todo lo que la persona lo hace demasiado sagrado lo pone en hincapié lo pone en énfasis ahí es cuando pierde el rumbo sí según el conocimiento de la tradición judía ¿qué concepción tiene de Malkitsedek? Malkitsedek Malkitsedek era un rey que era el rey de Jerusalén y era descendiente de Shem de los hijos de Noé que Jacob vino fue estudiado y Shiba de Shem y Eber estudió Torah ahora ¿qué Torah? si no había Torah no existía simplemente estudiaban analizaban así como los filósofos griegos tenían una cátedra y hablaban todo el tiempo del mundo de propósito y si tú ves la foto del caballo mitad caballo mitad ser humano los griegos decían que el hombre está compuesto de dos fuerzas muy pero muy opuestas que parte es animal el hombre tiene y por eso nosotros los judíos usamos un cinturón aquí para separar la parte sagrada de la parte inferior que ahí está todo lo que es impuro entonces dicen que los árabes se ponen en el cárter de acá porque todo lo demás lo dicen bueno pero lo que quiero decir lo que quiero decir que malquice de que era un rey justo sí a ver por acá estaba la mujer acá de esperado sí pero no no leen porque no era parte del pueblo judío no pero es que la escritura dice que no tenía origen de día ni fin de día o sea que no no tenía principio ni principio de qué o sea que no se conocen los días de su nacimiento no no se conocen no a ver por favor señor usted dijo ahorita que que una persona que no es judía no puede violar Shabbat tiene que violar Shabbat sí o sí porque si no es pena de muerte no puede parar de trabajar tiene que trabajar como dice el Pazuk y os balal el oishvotu siete días a la semana y los accidentes ocurren generalmente en el fin de semana porque violan ese versículo así que disculpa el domingo hay que hacer en Shabbat no se puede descansar un poquito de trabajo o algo hay que trabajar ah porque yo dije bueno y si ellos quieren llegar a fuego entonces como pueden pueden y tienen que convertirse pero hasta la conversión y por lo menos hasta que el hombre no se circuncide en el caso de la mujer hasta que no entró a la micro tiene que violar Shabbat prender un fósforo sí por favor sí no son distintos o sea estamos hablando de la ha del fundamento del judaísmo y lo que es Kabbalah lo que dije antes que la Kabbalah pone énfasis en mundos o en facetas del judaísmo que no vemos que no son tanquibles es mundos paralelos pero como dije antes si un judío no tiene barba es judío y la Kabbalah dice que sin barba estás violando y si te cortas la barba estás cortando los canales de conducto de la bendición pero eso no es un pecado ahora hay gente que tiene peot ¿no? el Berishjai no tiene peot la foto del Berishjai los Rabinos Sefaradim los Temanim sí los Ashkanadim sí nuevamente son temas de Kabbalah pero no es alajá no es algo que es obligación sí más preguntas sí por favor ¿podrías contarnos en la Torah no nos habla sobre qué fue de los hijos de Moshe muy buena pregunta ¿por qué Moisés no tuvo el mérito que sus hijos sean la continuación de él? y Yoshua fue aquel yo creo que eso se llama nepotismo nepotismo quiere decir que un juez pone a su hijo que sea juez o un policía así entonces Moisés la Torah te dice que el abuelo de el yerno que era Itró era idólatra era un converso que antes era por decir un sacerdote muy importante y por ser que él le dio a su hija que según el Arisdal Cain y Ebel Cain mató a Ebel Moisés era la reencarnación de Ebel y Itró era la reencarnación de Cain entonces ¿por qué Cain mató a Ebel? porque Cain tenía una sola mujer una sola hermana gemela que nació con él y Ebel tenía dos gemelas y le tenía envidia entonces cuando vino a reencarnar le devolvió cipó a su hija para recompensarlo porque el motivo que lo mató en la reencarnación previa entonces ese fue el Tikún de Cain de Itró a propósito en Londres hay un aeropuerto que se llama Itró Airport yo creo que es el nombre de Itró entonces volviendo al tema de lo que estamos hablando que cuando ¿cuál fue tu pregunta? a ver otra vez ¿qué pasó con los hijos de Moisés? entonces dice el Bidrash que Gershom el hijo de Moisés tenía un hijo se llama Yonatan y ese Yonatan era sacerdote de la aleatría del pez del Mijá Mijá era uno de los chicos que cuando Moisés salió a ver a sus hermanos que estaban en labor forzada paró agarraba bebés y los ponía de miladrillos entonces agarraba un bebé él lo sacó y le dijo Dios por favor un poquito de misericordia dice no yo sé exactamente con quien tener misericordia y así dice que le dio vida y ese era Mijá y cuando Abisal salía de Egipto y había los milagros más grandes él tenía su lo que se llama su ídolo Buda portátil y negaba a Dios y cuál fue el secreto dice la Gemara que él prevaleció que él tenía una cocina kitchen public kitchen tenía una cocina para todos los pobres y el que hace misericordia y favores con los hijos de Hashem Hashem no deja que el atributo celestial de la justicia lo toque entonces por eso Moisés para demostrar que la Torah no es herencia y la Gemara pregunta esa pregunta ¿por qué los hijos de los rabinos son como ellos? dice la Gemara cuatro motivos uno para demostrar que es como la mafia de la cosa nuestra que no es hereditaria la Torah y cada uno puede venir y los conversos grandes conversos como Shemayi Bartalión y Rabia Kiva y grandes rabinos que eran hijos de conversos para demostrar que de la nada y Ruth la mamá de la abuela de David Amélez entonces nuevamente lamentablemente muchos rabinos desprecian a los ignorantes tienen paciencia entonces por eso a Shem no les da que sus hijos para que siga el legado de su familia que sean todos rabinos porque ahí se arma un poquito de orgullo un poco de argentinismo sí sí sigue dos preguntas en el tratado Berahov Berahov 33 nos dice que el colegador en la Shmones Reh debe inclinarse al final de cada Berahá y que el rey de Amisrael debería inclinarse desde el principio hasta el final sí todo acostado hoy en día no se practica no existe hoy en día no pero si hoy existiera había que hacerlo porque cuanto más elevada la persona más humilada tiene que ser ahora había una en Europa que el rabino no se sentaba como yo me estoy sentando cara a ustedes si no se sentaba así como uno más hablaba para que no sea una transferencia una interrupción entre la persona y a Shem hasta tal punto porque es muy fácil caer en ese error de ser argentino ok y unos unos staff antes de de esta porción de de Berahot nos habla que el Hazan digamos dependiendo si se equivoca habría que corregirlo o habría que cambiarlo pero por ejemplo uno debería repetir ciertas palabras como agradecer agradecer en qué momento se le debería corregir o se puede corregir siempre se puede corregir el Hazan corresponde porque si no el Hazan ¿cómo? aún en el Hashmoné no en el Hashmoné estamos hablando si el Hazan se traga letras o no dijo bien la letra o como el Sefer Torah lee la Torah y no leyó bien todo el mundo levanta la voz porque es parte del testimonio que la Torah es verídica y si no estamos diciendo que la Torah no es exactamente la que Hashem nos dio eso es parte del testimonio pero no 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 más preguntas sufrí una pregunta en Shabbat de que si el Hazan sabía Kabbalah y si el Hazan sabía Kabbalah porque no mencionó algo dentro de la Gemara diciendo hey la Kabbalah está preservada por un tiempo o algo eso es exactamente lo que Rambam no menciona nada sobre la Kabbalah y Rambam era muy pashtal muy halajá muy simple muy superficial lo que dice la Torah y no entraron a lo que se llama el mundo oculto al mundo paralelo ¿por qué? porque esos son secretos que no todos son aptos y no es parte del judaísmo obligatorio o sea la persona que está en el nivel entonces ahí es cuando puede indagar y meterse pero mucha gente lamentablemente se mete eso y se vuelve loca y se complica y lamentablemente pierde el sentido del propósito de la Mitzvot de la vida porque la Mitzvot hay que hacerlo así o así si entendemos o no entendemos ahora seguro que hay más sabor hay más ganas de cumplir la Mitzvot cuando yo sé que cuando me pongo Tefilini y tengo wifi con Hashem ahí recibo inspiración y como dijo un rabino en Shabbat hay 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 una extra turbo engine un motor más fuerte entonces si algo no entendés durante la semana en Shabbat lo vas a entender entonces eso es la Kabbalah la Kabbalah es tratar de entender de otra forma lo que la lógica tuya no te da porque la Kabbalah es contra la lógica quiero nada más contarles y con eso quiero terminar porque se está haciendo muy tarde a pesar de que ustedes quieran seguir una hora más yo tengo manera un vuelo bien temprano así que me van a disculpar y si me invitan otra vez con gusto volvemos entonces había tres Shibot que tenían tres Shittot tres formas dentro de lo que es estudio del Talmud algunos ponían hincapié en por ejemplo ser pulcro bien vestido con una corbata siempre perfumarse ponerse desodorante por decir no escupir en la calle y así todo muy bien muy conforme a la sociedad respetar buenos días señor buenas tardes saludar y otros por ejemplo tenían una tensión extrema no justamente tenemos que ignorar lo que el mundo dice a nosotros judíos nos van a odiar a nosotros no nos quieren y si yo ahora tengo que ir al tren tomar un viaje y tengo que ponerme el tefilín yo no voy a decir yo no voy a hacer tefilar no voy a hacer la mirada y no solamente que ignoraban los comentarios de la gente de la calle también a propósito iban por ejemplo a una farmacia quiero un kilo de tomate señor usted no sabe que es una farmacia para que la reacción no les haga cosquillas para que no les moleste que se acostumbren que hay que por decir así patear a la sociedad ignorar y demostrar que nosotros hacemos lo que Hashem dice y somos súbditos de Hashem entonces había otra Ishiva que era mitad y mitad que no era al extremo ni al otro entonces dice que un muchacho dice yo quiero ir a las tres Ishivot que existían en Europa y quiero ser perfecto entonces el Jehová Talavó trae que una de las cosas que previene a la persona de acercarse a Dios es el miedo cuando la persona le tiene miedo a cualquier otro ser en el mundo automáticamente no le tiene miedo a Dios porque si la persona le tiene miedo a Dios entonces el miedo a Dios es tan grande que le quita el miedo de otras cosas porque si yo sé que Hashem es tan grande que es el que hace todo y el que me da sustento entonces ¿por qué le va a tener miedo? por más que le amenacen la vida sabe que no hay forma como en las películas que la bala va entonces la mafia lo puede amenazar pero Hashem lo protege entonces ellos tenían una práctica y ese Talmide ese alumno dijo bueno primero voy a ir a la Ishiva de los perfeccionistas de los bien vestidos no le gusta no es para eso no hay action y si vamos a la otra Ishiva bueno le dicen para admitir en la Ishiva tenés que ir como decimos todo mal vestido y sin ponerte de perfume sin bañarte una semana etcétera 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 bueno y cuál es la próxima prueba así va una prueba escalando bueno ahora andate a la farmacia y pedí un kilómetro ahora ¿cuál es la última prueba y con eso te dejamos en la Ishiva? tenés que ir al cementerio abrir una tumba y dormir en la tumba para demostrar que no le tenés miedo a nadie más que ayer porque si no tenés miedo a los muertos entonces no tenés miedo ayer wow eso es demasiado no sé bueno llega la noche de repente que salga un gato un cuervo escrita Uy se escapa la segunda noche otra vez se acerca abre la tumba de repente ve a alguien que se mueve y empieza a decir se me hace yo también soy aquí un alumno entonces lo que quiero decir es que nosotros tenemos como un gato que rodea alrededor de su cola le tenemos miedo a nuestro pensamos nuestra imaginación nos domina todo lo que nosotros no nos acercamos a Dios no estudiamos Torah es porque estamos convencidos que la gente no que si no yo creo que con eso vamos a terminar pero si una última pregunta si bueno que preguntar con todo desde su sabiduría de la Torah que ha estudiado nos dio un consejo pero le hago una pregunta para que nos dé el consejo nosotros venimos de unos reencarnaciones conversiones como quiera que cada uno tenga su historia de vida y hoy en esta yeshiva tenemos un rap y tenemos personas que ya llevan muchos años estudiando pero también tenemos personas que están empezando o que se están convirtiendo siempre seguiremos cometiendo errores nos aprendiendo pero a misrael siempre se mantuvo baruch Hashem por la bondad de Hashem pero sobre todo estudiar pero obviamente cuando hay muchos niveles y que tal vez uno si venimos nosotros no venimos o nos llegamos tarde nosotros no llegamos tarde ¿cuál sería su consejo para el niño? para nosotros conociéndonos y con toda la historia y trayectoria de lo que sus hombres han visto en el mundo de los conversos porque es un mundo y tenemos una serie de muchas cosas por solucionar ¿cuál sería su consejo para el niño? hay un ejemplo de una persona que estaba perdida en el bosque y cuanto más entraba y trataba de salir más se complicaba y más se enredaba de repente ve a un viejo con una barba larga con pelo largo con un bastón así caminando despacio le dice por favor dime dónde es la salida de este bosque y dice mira la salida yo no sé yo estoy mucho más años que tú una cosa te puedo decir donde yo caminé no vayas tú lo mismo te digo lo mismo te digo yo conocí muchas comunidades no solamente de conversos también de judíos que por estupideces por pleitos por discusiones por honor porque nadie era liado por esto la gente se dividió destruyó habló mal y eran hay un dicho en español pueblo chico infierno grande a veces es mejor irse a un templo donde nadie digamos habla del otro que hay más fraternidad que hay más amor que hay más perdonar uno al otro lamentablemente hay muchos intereses creados como seres humanos tenemos envidia y la envidia es una fuerza súper fuego que quema que mata y por eso la sugerencia mía es que hay que estudiar y si no hay estudio entonces todos creen siempre yo tengo la razón y muchas veces justamente esos problemas porque cada uno quiere ser más religioso que los otros más papita que el papa entonces a veces viene un rabí y dice no este tiene razón o esta alajá o esta tefilá o este estudio o como le digo ahora de no estudiar cabalá no digo que no estudien cabalá pero primero tiene que estudiar lo que la Torah dice porque cabalá no es obligatoria ahora dice el Talmud cuando uno llega al mundo el mundo venidero para el cuirio celestial le dicen estudiaste Mishnah estudiaste Gemara estudiaste Talmud estudiaste Cabalá quiere decir que pero eso no de un día es como le dije el ejemplo del chico que recién empieza a estudiar ABCD y quiere ahora saber matemática cuántica y álgebra y armas nucleares y todo eso física no señor usted tiene que empezar de primer grado segundo grado secundaria y después va a la universidad eso cabalá igual hay grado hay forma de llegar hay un orden ok creo que te contesté si por favor tengo dos preguntas cortitas una es sencilla los no judíos pueden comer sangre 100% ok la segunda es el Rashid no traerá sanatema a mi casa se limita únicamente a tener beneficio de la idolatría o se le puede atribuir eso también se puede hay existe en la Gemara varias situaciones cuál es el sentido del versículo que no traigas abominación en tu casa si por favor ¿Raf qué pasa si no se en el Shabbat se le olvida la bendición de Rex en el Piscano o sea ¿cómo debería? se lo debe repetir ¿se debe repetir desde el comienzo? sí completamente sí ¿y si está en Simún? sí no importa no importa Simún pasó sí ¿y el mejor consejo para el enojo cuál podría ser? muy bien el enojo es uno de los peores problemas que la Biblia dice que la persona cambia y suele llama cuando se enoja entonces la persona que tiene fe que todo lo que pasa en la Gem no se enoja porque sabe por eso se llama que él está idolatrando porque él no cree en Dios que él es el que lo hizo le causó estar en el enojo entonces hay que estudiar mucho Musab hay un chiste famoso de un muchacho de 40 años que nunca se casaba entonces le dijeron mira esta muchacha no pero que sí que yo soy una persona muy importante y yo estudié mucho Dalajá mucho Torá y como eso es una chica de una mujer muy simple entonces ¿sabes qué? vete a la Ishiva estudia Musab un año y es a Ishiva la cosa que sale de la Ishiva es por un año y le ofrecen a mi muchacha entonces antes de que yo estudiara me ofrecen a mi muchacha y ahora quizá ahora que ya estudié que soy ANAV que soy humilde me está ofreciendo a mi muchacha lo mismo más o menos eso sí por favor es el pecado como por ejemplo las madres que tiran a sus hijos a la basura no son las madres existe en el Shammai las almas que son hijos no solamente biológicos también de Neshama y existen madres que esa madre lo trajo al mundo ese bebé pero no es según la Neshama el alma no es el hijo de ellos y así se interpreta lo que está pasando es como una persona que tiene un hermano o un chico que es bastardo entonces el chico bastardo mata al padre porque no es su hijo porque un chico normal no le toca al padre no le insulta al padre yo me pregunto si serían como un chen escarnado o no 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 o recarnaciones de Neshama no es como dije el Orhan dice que todos tenemos así como relación biológica con sus padres también hay una relación que con un rabino que la persona le gusta mucho quiere decir que ese rabino es su padre la Neshama biológicamente no sino espiritualmente ok muchas gracias por venir y escuchar y espero que son ahora mejores personas y mejores judíos gracias gracias gracias